Muy buenas tardes, estimados maestros. Vamos a empezar con esta clase de dos horas sobre unidades, experiencias y sesiones de aprendizaje para el nivel de educación primaria. Recuerden que esta clase dura dos horas y no solamente consiste en exponer y absorber las dudas de los maestros sobre este tipo de programaciones, unidades, experiencias y sesiones de aprendizaje, sino también tenemos el objetivo de brindarles materiales que ustedes puedan utilizar en estas dos semanas de gestión. Sí, estamos en las vacaciones de medio año y los maestros nos estamos reuniendo, tal vez en forma virtual, algunos en forma presencial, y vamos intercambiando puntos de vista, vamos programando también nuestras unidades, nuestras experiencias con el objetivo de mejorar nuestra práctica pedagógica. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste esta clase? Y también, ¿cuáles son los beneficios de haberse inscrito? A ver, vamos a ver cuáles son los beneficios de haberse inscrito en esta clase. Como habíamos mencionado en talleres anteriores, para otros niveles, como el nivel inicial o como el nivel secundario, en el caso de área de comunicación, esto incluye el acceso a un drive con las siguientes carpetas para primaria. Van a tener una carpeta con evaluaciones diagnósticas para educación primaria, ahí está, ahí están las pruebas diagnósticas, de comunicación, de matemática, y hemos conseguido para algunos grados una evaluación de personal social. Recuerden que a veces encontrar una evaluación diagnóstica de otra área que no sea comunicación y matemática, también es un poco más difícil. Pero acá habíamos encontrado una evaluación de progreso de personal social para primaria. Ahí están todas las pruebas para matemática, comunicación también, para todos los grados de educación primaria. Entonces, eso también van a tener, siempre y cuando se hayan inscrito para esta clase sobre experiencias, unidades y enseñanzas de aprendizaje, también van a tener acceso a libros de primaria, de editoriales conocidas, ahí está, ven, por grado, por grado está. Y, entonces, al tener este acceso, pueden utilizar los libros en el momento que quieran. Todos los textos que están viendo son para educación primaria, ya son de distintas editoriales, algunas reconocidas, y van a tener acceso, entonces, a estos materiales. Como ven, wow, tenemos una serie de materiales de distintas editoriales. Muy bien, van a ser sacerdores de esto por haberse inscrito en este curso. Además, vamos observando lo siguiente. También van a tener acceso a una carpeta Drive donde están los planes, unidades y sesiones. Así que muchos maestros a veces piden en los grupos de basa profesor, quiero un modelo de actividad o quiero un modelo de sesión de aprendizaje o de experiencia de aprendizaje. Entonces, acá estamos observando cómo es que vamos a presentar. Ahí está, una experiencia de aprendizaje, por ejemplo, o por ejemplo, también sesiones de aprendizaje. Todo esto se encuentra en estos documentos. Hoy ya también vamos a analizarlos y vamos a comentarlos. Entonces, son tres carpetitas de educación primaria. Uno, diagnóstico de primaria. Otro, que son los libros de reconocidas editoriales. Y otro es planes, unidades y sesiones para el nivel primario. Entonces, estos son los materiales que vamos a utilizar. Ahora, ¿en qué va a consistir la clase? A ver, vamos a exponer entonces a qué se va a referir esta clase, la de hoy. Está en una clase de dos horas. Vamos a tocar temas como la unidad de aprendizaje y también la experiencia de aprendizaje. Vamos a establecer una serie de diferencias y además vamos a trabajar las sesiones de aprendizaje. También vamos a mostrar algunas herramientas útiles como una lista de cotejo para evaluar todas las competencias. Recuerden que en el caso de primaria los docentes enseñan las distintas áreas de este nivel y obviamente si trabajan todas estas áreas van a necesitar instrumentos por cada una de las competencias. Entonces, van a tener acceso a estos materiales que les va a hacer de mucha utilidad. Muy bien. No solamente la lista de cotejos, también vamos observando que vamos a utilizar nuestro nuestro banquito, nuestro banco de situaciones significativas. En este caso nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar las situaciones significativas para educación primaria. Y les voy a explicar entonces en qué consiste y cómo es que se han obtenido estas situaciones significativas. Es un banco de situaciones significativas que nos va a ser de utilidad. Entonces, vamos ahí. Primero vamos de la parte más grande. Los maestros que están acá presentes me pueden decir maestros, en estas dos semanas ustedes van a trabajar su programación o ya tienen su programación. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me comentan? Audio chat. Audio chat. ¿Ya tienen su plan anual? ¿Tienen su programación? A ver, ¿qué me dicen? A ver, los maestros que nos siguen también por redes sociales. ¿En estas dos semanas trabajaremos el plan anual? ¿Trabajaremos la programación curricular anual o qué vamos a trabajar? Las experiencias de aprendizaje. Muy bien, maestra. Gracias por el audio como siempre y nos apoyando siempre diciendo soporte. Muy bien, maestra. Muy bien. Entonces, vamos viendo que vamos a trabajar justamente este elemento. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar nuestras unidades de aprendizaje. Pero, ¿de dónde vienen estas unidades de aprendizaje? Deben tener un documento que les sirva de sustento y que los haya articulado. Entonces, vamos recordando que en el proceso de planificación curricular tenemos los procesos a largo y corto plazo. Vamos a hacerle un acercamiento, pero antes yo quiero decir la fuente. Como saben, mucho mejor que trabajar con PPTs que en muchas ocasiones no te indican la fuente de qué documento es, el documento que estoy proyectando es un documento muy conocido. Es la cartilla de planificación curricular para educación primaria. Sé que tiene ya unos años, 2017, pero va acorde al currículo nacional. ¿Y por qué es importante esta fuente? ¿Por qué es importante este texto? Porque en este texto nos va a decir la manera como debemos planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco también de la evaluación formativa. Entonces, este documento es un documento de trabajo, es un documento de trabajo del Ministerio de Educación. Muy bien, entonces, este documentito vamos a utilizarlo como fuente y ahora sí vamos a ver. Hay que recordar que los procesos de planificación curricular van a servir para plantear esta planificación a largo y corto plazo. Entonces, debemos reconocer que nosotros debemos organizar nuestros propósitos de aprendizaje. Ahora, yo les pregunto, maestros, así como preguntamos también en otros talleres, los propósitos de aprendizaje de sus unidades u otras formas de planificación curricular, ¿lo redactan en forma de párrafo o lo redactan en forma de tabla? A ver, ¿qué me dicen? Estoy recogiendo saberes previos. ¿Qué me dicen? En forma de tabla. En forma de tabla. Así sea una unidad didáctica, así sea una sesión de aprendizaje, vamos observando que vamos a ir configurando una tablita gracias a qué, a qué elementos. Y acá nos dicen las competencias, los desempeños y los enfoques transversales del grado que vamos a enseñar. Pueden trabajar organizados en bimestres o pueden trabajar también organizados en trimestres. Pero recuerden que estos bimestres o trimestres lo que van a tener son unidades. Profesor, pero entonces en el 2017 había unidades y actualmente ¿qué pasa con las experiencias? A ver, vamos a hacer una pausa hasta que aparezca la unidad y luego voy a proyectar otro documento que nos va a esclarecer. Hasta ahorita solamente vamos a hablar brevemente unos cuatro minutos sobre la planificación anual. Brevemente nomás. Esta planificación anual necesita de la reflexión y el análisis de los aprendizajes de los estudiantes. Cuando nosotros hemos llegado a marzo nosotros hemos recogido bastante información. ¿Qué información han recogido para elaborar su diagnóstico? Para conocer las características de sus estudiantes. ¿Qué información han tenido que recoger? ¿O qué documentos han tenido que leer? ¿O qué procedimientos han tenido que hacer? A ver, escucho, audio chat, audio chat, para que hayan elaborado su planificación anual. A ver. ¿Puede ser en base a las evaluaciones diagnósticas? ¡Ajá! Muy bien. Por eso, muy bien maestra, por eso es que el primer paquetito es la evaluación diagnóstica. Entonces, yo considero porque ahora en estas vacaciones de medio año los maestros con razón están pidiendo nuevamente profesor, queremos evaluación diagnóstica para tal grado de tal área. Sí, justamente lo que estamos sufriendo en esta clase es tener esa evaluación diagnóstica. Y esta evaluación diagnóstica nos va a dar información al aplicarla y sistematizar los resultados, nos va a dar información sobre el nivel de logro de las competencias para que podamos hacer ajustes, para que podamos plantear unidades de aprendizaje que sean acordes a esta necesidad y a esta realidad que nosotros vamos encontrando. Pero, solamente con pruebas diagnósticas encontramos información valiosa para nuestra unidad que vamos a elaborar en el siguiente mes. ¿Qué otra información o qué otro procedimiento podríamos realizar? A ver, escucho. O leo. A ver. que nos dicen el chat, el audio, ¿qué información aparte de evaluación diagnóstica sería bueno tener? Los niveles de logro alcanzados. Muy bien, vamos a hacer una revisión de los niveles de logro alcanzados en el primer y segundo bimestre. Así que, por ejemplo, los maestros supongo que ya tienen sus registros auxiliares listos, ¿no? Para poderlos observar, ¿sí? Totalmente. Muy bien, muy bien. Tienen que estar listos, tienen que estar listos porque los directivos ya le están pidiendo en esta segunda semana. Muy bien, pero además de los registros auxiliares de este bimestre, es bueno también tener los resultados y el consolidado y la estadística y el mapa de calor, ¿de qué? De los resultados del primer bimestre, así como las carpetas de recuperación del año pasado. Todas estas informaciones nos van a servir a nosotros, ¿para qué? Para tomar una mejor decisión. Vamos a organizar entonces nuestras unidades didácticas, ¿para qué? Para desarrollar y profundizar estos propósitos de aprendizaje. Profesor, pero no se trataba de desarrollar y profundizar las competencias. Sí, pero recuerda que, así como en varios documentos, en este texto te dice que los propósitos de aprendizaje abarcan a las competencias, desempeños, enfoques transversales que vamos a ir trabajando en esta programación. Entonces, si teníamos una programación a largo plazo que era el plan anual, en una planificación a corto plazo vamos a organizar el desarrollo de aprendizajes en esta unidad de tiempo menor. Muchas veces me han preguntado ¿cuánto debe durar una unidad? ¿Y qué nos dice este documento de trabajo para el nivel primaria? ¿Qué nos dice? Nos dice que una unidad didáctica, una programación a corto plazo puede tener este tiempo. Una unidad de tiempo menor a qué? Un mes o dos meses. Un mes o dos meses. Entonces, maestros, ¿ustedes consideran pertinente que hagamos una unidad didáctica para tres meses? ¿Podríamos hacer una unidad didáctica para tres meses? A ver, ¿qué me dicen? Escucho. Sí, profesor, dice para hacer una unidad por trimestre, entonces tengo tres trimestres, tengo tres unidades y encima ahorro el trabajo. Pero, ¿sería adecuado? ¿Sería pertinente? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Vamos. Una unidad para tres meses. ¿Se podría? ¿No se podría? A ver, ¿qué opinan? Vamos a invocar el polar del chat. Aquí lo dice el chat. Muy bien. Hay muchos maestros, hay muchos maestros. El maestro Hugo López dice, ¿cómo hago para acceder? Muy interesante. Ah, voy a poner mi número de WhatsApp al final. Ya saben cuál es mi número. Cuando voy a proyectar una diapositiva, voy a indicar mi número para que puedan contactarse. Sí, la maestra Piguín Paredes también quiere tener acceso al material. Uy, la maestra Estrella Tomás también. Muy bien, ¿ah? Muy bien, maestro Percy Donald. Sí, con fuentes, ah, todo con fuentes. Nada, nada es mi aporte. Todo va a ser con esto, con los documentos del mismo ministerio y documentos actuales en el caso del 2022 y con la programación curricular de educación primaria del 2016 y también con las orientaciones para realizar adaptaciones curriculares en primaria. ¿También de qué año? Del 2022. Del 2022. Muy bien, a ver, vamos, apóyame maestra Jacqueline, si por ahí tienes audio, si por ahí tienes audio entonces, ¿sería pertinente? ¿Y qué nos dice la maestra Marisa Suazo y la maestra Claudia? ¿Qué nos dicen? Que no, no sería pertinente. Una unidad didáctica para tres meses no se pase. Deberíamos tener, por lo general, unas dos unidades por bimestre, recordando lo que nos dice ese documento de trabajo. ¿Cuánto va a durar? Un mes o dos meses, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esta unidad didáctica vamos a plantear los propósitos de aprendizaje ¿para qué? Para que nosotros podamos también prever nuestros criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación para ver cómo vamos a evaluar estos propósitos de aprendizaje se basan en los criterios y las evidencias. Y ya sabemos, ¿no? Ya sabemos a qué nos refieren las evidencias. ¿A qué nos referimos con evidencias? A ver. Uy. Como que estamos calladitos, ¿sabes? De repente comparten el enlace del Zoom en un grupo de primaria. A ver, maestros. Interacción. Interacción. Ya está. Muy bien. Me parece que los del Zoom estamos un poco callados. Así que voy a poner en el grupo de primaria. ¿Ya? El detalle está que muchos maestros están viajando aprovechando las fiestas patrias y más que todo quieren el acceso al material. ¿Y qué material es lo que quieren los maestros? ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren los maestros del material? Vamos a observarlo ya nuevamente mientras hay maestros que se van conectando. Tenemos el diagnóstico, diagnóstico para primaria. Mira estos PDFs. ¿Ya? Se comparte, se comparte con los que están inscritos. Tenemos también los libros de editoriales reconocidas para que también tengas modelos y también tengas información. Todo esto de primaria y también los planes, unidades y sesiones anteriores, anteriores hasta la fecha de hoy para que te puedas guiar. ¿Ya? Ojo, solamente son actividades materiales, sesiones y los planificadores. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a mostrar y también a compartir con los maestros que están inscritos. Pero recuerden que siempre la explicación es gratuita. Muy bien, ahora sí, espero que con esta pausa ya, sí, sí hemos aumentado, sí hemos aumentado para que podamos tener mejores puntos de vista, ¿Ya? Para que también nos hagan las preguntas. Es importante que haya retroalimentación. Si no hay retroalimentación, entonces maestro, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar? Muy bien, ahora sí entonces, vamos a ver. Estamos nosotros en la siguiente parte. Nosotros habíamos dicho que esas unidades didácticas van a plantear una serie de formas de evaluación. Esta forma de evaluación van a tener en cuenta los criterios, los criterios de evaluación y las evidencias. Maestros, las evidencias, ¿Qué pueden ser las evidencias? ¿Qué tipo de evidencias podemos tener? A ver. ¿Cómo se clasifican las evidencias? ¿Les doy una ayuda entonces? Ya, les voy a dar una ayuda. Acá. Si acá se dan cuenta, por acá también aparece el otro nombre, la otra denominación de las experiencias. ¿Recuerdan o no recuerdan? Vamos maestros, audio chat, audio chat, participen, pregunten. A ver. Ya vamos a utilizar entonces el chat. Y acá. Muy bien. Los productos. Muy bien, maestra Clau y maestra Marisa. Los productos. Muy bien. Productos. Y que también las producciones, ¿No? Las producciones. Ya está. Entonces recuerden que para el ministerio las evidencias pueden ser producciones o también pueden ser actuaciones. producciones o actuaciones. A eso se refiere con evidencia de aprendizaje. No lo digo yo, lo dice este librito del dos mil veintidós, preguntas frecuentes de planificación curricular, publicado por el ministerio de educación, ¿No? En el marco del sistema integrado de formación de docentes en servicios, SIFOTS. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabemos a qué se refiere ahí. Muy bien. Vamos a regresar entonces acá a la vista. Ya sabemos qué son las evidencias, producciones y actuaciones. Gracias por participar, maestra Clau y maestra, maestra José, y todo maestra Marisa, ¿Ya? Porque necesito interacción. Sin preguntas, ¿Yo qué haría con mi clase? Necesito interacción. Muy bien. Luego nos dice este documento de trabajo que las escenas de aprendizaje tenemos que organizarlas. Organizarlas secuencialmente y temporalmente, ¿No? Vamos a organizar las actividades. Ahora sí, primera pregunta importante, ¿Ah? Una consulta. Nosotros trabajamos las actividades, pero dime, las actividades, porque este término se incorporó con las experiencias de aprendizaje, las actividades son secuenciales de aprendizaje. A ver, díganme, ¿Qué opinan? ¿Las actividades son sesiones de aprendizaje o no? A ver, mientras me van respondiendo, voy a proyectar un material. A ver, a ver, a ver. ¿Las actividades equivalen a sesiones? Muchos maestros hicieron esta pregunta cuando salió Aprende en casa, ¿No? Y cuando salió Aprende en casa, vamos a proyectar acá. Sí, a ver, vamos a proyectar. Muy bien. Acá está. Este es el gráfico que quería mostrarles. Acá está. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho de actividades de aprendizaje? Sí. Y algunos maestros decían, profesor, ¿la actividad de aprendizaje equivale a una sesión? Profesor, ¿la experiencia de aprendizaje equivale a una unidad didáctica? Esas dudas las tenemos y hoy día las vamos a aclarar. ¿Qué dice en el chat? La maestra Nali Mendes, Meléndez, ¿Qué dice? No, muy bien, y acá lo dice. Recuerda que las sesiones de aprendizaje son documentos de planificación curricular a corto plazo. Cada vez que tú haces clase, tú tienes que programar una serie de actividades. O sea, son las acciones pedagógicas que tú desarrollas. Entonces, el documento curricular se llama sesión de aprendizaje y tú en la práctica lo que haces son actividades con tus estudiantes, son actividades con ellos. ¿Y cuánto puede durar una sesión de aprendizaje? Nos dice que puede durar aproximadamente 90 o 120 minutos. Y tenemos que aportar, aportar al propósito que hemos previsto en nuestra unidad didáctica. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cuál es la relación entre un plan anual, unidades y sesiones con la diferencia de los procesos. A ver, vamos a ver, vamos a ver la documentación. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Para ir observando, para ir observando. Si hablamos de un plan anual y ya la maestra que había aportado antes, ¿no? Los maestros que están nos siguen en vivo, nos siguen en vivo, propósitos de aprendizaje. ¿Cómo se formula? ¿Como párrafo, como tabla? A ver, nuevamente, si estamos ahí. A ver, los maestros que quieren contactarme. Maestro, ¿cómo tabla? ¿Cómo tabla? Muy bien, ya lo saben, ya lo saben. Por si acaso, acá está en la parte inferior mi número de WhatsApp, informes al WhatsApp. Llamadas, no maestros, se satura el celular. Más que todo, pueden escribirme al WhatsApp. Ahí está el número en la parte inferior. Muy bien, ahora sí. Entonces, vamos observando que estos propósitos se forman como tablas y van a corresponder a las competencias y también a los desempeños y también a los enfoques transversales. Esto es la planificación anual. En la unidad didáctrica también se corresponde con las competencias, con los desempeños y con los enfoques transversales, pero de acuerdo a lo que hemos planificado en la programación anual o planificación anual. Y en la sesión de aprendizaje, los propósitos de aprendizaje también son tablas. Y vamos viendo que estos se corresponden con la planificación de la unidad y también con la planificación anual. Entonces, sí, nuestros propósitos de aprendizaje tienen que basarse en las necesidades de aprendizaje. Muy bien. Al final vamos a ver ejemplitos para que podamos entender mejor. Vamos observando lo siguiente. Debemos establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre progreso. Aún así, me pongo serio, me pongo molesto. Una vez yo dije en una capacitación en un agujel de determinada región, ¿cómo deben ser los criterios? Y los maestros asistentes me dijeron, profesor, mi especialista me ha dicho algo distinto. Y mejor yo aprovecho y preguntarle eso a ustedes. Una consulta, los criterios de evaluación, ¿qué toman en cuenta? ¿De dónde obtenemos los criterios de evaluación? ¿O qué tenemos en cuenta para formular estos criterios de evaluación? A ver, escucho, escucho. Los desempeños, maestro. Muy bien, los desempeños, porque son los aspectos más específicos, son los aspectos más concretos. Y además de los desempeños, hay un elemento macro, un elemento que agrupa estos desempeños. ¿Cómo se llama? los estándares. estándares, muy bien. Yo sé que hay muchos maestros que tal vez hay dudas, no dudas, no. Vamos viendo, vamos viendo. A ver, te lo voy a mostrar, ¿ya? Te lo voy a mostrar. Este documento que estoy proyectando, sí, sí, Este documento que estoy proyectando, que también lo vamos a compartir, recuerden que para eso tenemos los grupos de WhatsApp y los inscritos tienen acceso a todos los materiales. A ver, maestra Ruth. Entonces, vamos observando este documento, se llama Preguntas Frecuentes de Evaluación Formativa, también es del CIFOTS, y vamos observando lo siguiente, vamos a ver los criterios de evaluación que están en la página 16 y mira qué nos dice sobre los criterios de evaluación, cómo se formula. Se van a formular a partir de qué? De los estándares del CENEP, los estándares de aprendizaje y de los desempeños. ¿Qué es lo que nos decían algunos especialistas de la SUGEL o de alguna región? Nos decían, no, solamente es del estándar. Y los profesores también decían, vamos, del estándar. Hay que leer la Resolución Viceministerial 094 y también este documento del 2022 nos dicen que es de ambos, porque el estándar agrupa a los desempeños, pero nosotros lo que vamos a ir parafraseando justamente son estos, los desempeños. Y si vamos más adelante en este documentito, nos vamos a fijar lo siguiente, pero ¿por qué tenemos que utilizar los estándares o el desempeño? Porque los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de una competencia y exactamente son los desempeños los que se van a tomar como referentes, porque van a describir los aprendizajes. Entonces, exactamente, para formular nuestros criterios, exactamente, así, exactito, podemos tomar los desempeños. Y estos desempeños se agrupan y se van jerarquizando ¿en qué? estándares en estándares de aprendizaje. Entonces, muy bien, ya tenemos claras las cosas, ahora vamos a continuar. Dice que los desempeños del grado son los criterios, ahí está, ¿ves? Ya lo había dicho. y que este conjunto de desempeños nos va a decir el nivel de competencia que van teniendo los estudiantes. Van a ser nuestro norte, nuestro referente al momento de trabajar y estas evidencias, las evidencias que vamos recolectando al momento de ir trabajando, nos vamos a dar cuenta que las evidencias todavía no se precisan, las evidencias todavía no se ponen en una planificación anual. Pero, ¿qué pasa con las unidades didácticas? En las unidades didácticas ya tenemos que definir cuáles son esas evidencias para tener información de que si los estudiantes lo están logrando. Entonces, por ejemplo, una evidencia puede ser un afiche, a ver, vamos viendo los audios, los audios, por ahí los audios. Gracias, maestra, como siempre, se nos soporta. Entonces, las evidencias pueden ser un afiche, un experimento y una consulta, maestros. En lo del afiche o el experimento, díganme, el afiche o el experimento, serían producciones o actuaciones. Vamos practicando los conceptos, ¿ah? A ver. Serían producciones. Muy bien, son tangibles, los podemos trasladar y permanecen en el tiempo, ¿no? Un afiche te lo queda hace un mes, dos meses, ahí está, permanecen en tiempo, ¿no? Además que es tangible. ¿Y qué pasa con un experimento? ¿Qué pasa con un experimento? ¿Será una evidencia? ¿Será una producción o una actuación? En el experimento o una actuación. Uy, pero si en un experimento queda ahí. ¿Producto, maestro? Producto, producciones. Y la, y la sustentación de una propuesta así en forma oral, así como ustedes están opinando, están opinando, están mencionando, ¿sería producción o actuación? Actuación. Actuación, muy bien, pero no nos hacemos problemas en la clasificación, ¿por qué? Porque al final se llaman evidencias de aprendizaje, ¿no? Más bien, solucionando el problema. Ahora sí, vamos observando. También en la unidad didáctica, observamos que los criterios se van a construir a partir de qué? De los desempeños, ¿ah? De los desempeños. Y también vamos observando lo siguiente, vamos observando que debemos elaborar instrumentos para evaluar evidencias. Maestros, ¿cuál es el instrumento que es más fácil de elaborar y nos salva la vida, que nos sirve para salir del paso porque no necesita mucha precisión de la situación significativa u otros documentos? ¿Cuál es el documentito, el instrumento de evaluación que nos ayuda siempre y solamente tiene sí y no? Las listas. Las listas de cotejo. Las listas de cotejo, muy bien, te voy a presentar ante la sociedad, te voy a presentar lista de cotejo. Mira, está la lista de cotejo con todas las competencias. Ah, pero es por cada hoja que observas está una lista de cotejo por cada competencia y dime, ¿qué he colocado como criterios de evaluación? ¿Qué he colocado como criterios? ¿He colocado sus correspondientes? una competencia que integra, integra, capacidades. Capacidades. ¿Te imaginas? Ahí está, son 31 páginas, están las 31 competencias que aparecen en el Currículo Nacional de Educación Básica y mira, te puedes salvar de apuros, te fuiste a un asunto familiar, a un asunto y no pudiste elaborar tu rúbrica porque ya saben que la rúbrica es un poquito pesadito, ¿no? Entonces, ¿qué se puede utilizar? Esta lista de cotejo, una lista de cotejo para tener como anexo en nuestra unidad y esto lo tienen, maestro, esto lo tienen, está en mi canal, ¿no? Y yo también lo voy a compartir con los maestros inscritos. Ahí está, ¿ves? Todas las competencias y acá está listo para que lo imprimas y coloques acá los apellidos y nombres de tus estudiantes. Profesor, pero me parece que la lista de cotejo no te da mucha información porque solamente dice sí o no. Ah, dice sí o no, pero en la lista de cotejo que he formulado y que he socializado con muchos colegas, aparece un apartado que dice observaciones y con esas observaciones tú puedes agregarle información cualitativa o algún apunte que te sirva para que puedas tomar una decisión a la hora de colocar las calificaciones literales de tus estudiantes. Muy bien, ya presenté sociedad entonces a mi lista de cotejo, el instrumento que siempre nos salva. Y en una sesión de aprendizaje nos vamos a dar cuenta que debemos identificar los avances y dificultades que tienen los estudiantes. Tenemos que ver cotidianamente, día a día, cómo es que logran estos propósitos de aprendizaje. Entonces, sí, nos vamos a dar cuenta que nosotros debemos definir el momento y la forma en que vamos a utilizar los criterios de evaluación. Ahora yo les propongo algo, yo les pregunto algo, maestros, una consulta. Los criterios de evaluación, ¿ustedes los socializan con sus estudiantes y con los padres de familia o no? A ver, díganme, los criterios de evaluación, ¿ustedes los socializan con los padres de familia y con los estudiantes o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Lo socializan, lo comparten con sus estudiantes y con los padres de familia? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Sí, maestro. Ah, sí lo hacen, muy bien. Ah, sí lo hacen, ya, muy bien. Ahora viene mi segunda pregunta. Cuando ustedes formulan sus criterios de evaluación, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes están seguros que los padres de familia entienden los criterios de evaluación que ustedes proponen? ¿Los padres de familia entenderán qué es coherencia, qué es cohesión? No, maestra. ¿Entenderán qué es, tal vez, un plan de indagación? ¿Ustedes qué creen, maestro? ¿No dicen que no? A ver, ¿qué más? No, no. Ah, entonces, dime, si son los padres de familia, ya adultos, algunos con secundaria terminada, ¿tú crees que tus estudiantes, sobre todo ya en algunos grados, segundo, tercero, si es que tú no modificas bastante tus criterios, ¿los podrán entender tus estudiantes? ¿Los podrán entender esos tecnicismos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? No, maestro, lo tenemos que adecuar. Ah, lo tienen que adecuar, muy bien, ese término me interesa. Ahí le mencionan, entonces, un proceso de qué? De adecuación, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir viendo eso, lo vamos a tomar más adelante. Nuestros criterios de evaluación, nosotros debemos adecuarlos de acuerdo a la progresión de los estudiantes, sí, pero también tenemos que parafrasearlo de tal manera, ¿para qué? Para que se haga entendible para los estudiantes y también para los padres de familia. Ahora, yo te consulto algo. Dime, ¿cómo son los criterios? ¿Cómo son los desempeños? ¿Cómo son los desempeños que aparecen acá en el programa curricular de educación primaria? ¿Cómo son los desempeños? Escucho. A ver. ¿Los desempeños son extensos o son breves? Ya, te lo pongo así de fácil, entre dos opciones. ¿Los desempeños son extensos o son breves? Escucho. Extensos, profesor. A ver, vamos a contrastarlo. La maestra me dice extensos. Vamos a contrastarlo. Mira, mira, a ver, ahí está. Ojo que son desempeños de primer y segundo grado un ejemplito, pero te das cuenta, en este caso, estamos acá en la competencia Construye su Identidad y mira, son extensos. Profesor, pero si son extensos, fácil, pues yo le quito el ejemplo. Porque en ese desempeño, en ese desempeño de Construye su Identidad aparece un ejemplo. Puedo quitar el ejemplo y mi desempeño es corto. Ya, igual tienes que hacer que las palabras sean claras para tus estudiantes. Así que yo ya en varios videos, en varios lugares, yo he dicho cómo es que debe darse, cómo es que debe darse estos desempeños. Los desempeños, más que ser precisados, debemos contextualizarlos. ¿Cómo es un desempeño contextualizado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es un desempeño contextualizado? A ver. ¿Alguien sabe o no sabe cómo son los desempeños contextualizados? Uy, los audios. A ver, dígame, ¿saben o no saben? Les voy a mostrar una consulta. ¿Ustedes han visto los criterios de evaluación que habían Aprende en Casa el año pasado? Sí, maestro. Ya está, por fin. Sí, muy bien. Ahora, ¿saben que Aprende en Casa ya no abre, ¿no? Entonces, siempre es bueno descargar todo lo que nos provee el ministerio. En este caso, yo ya había tomado mi previsión y mira, 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 eso también lo puedo subir al drive que voy a compartir con los maestros que están inscritos. Mira, lo que tengo acá es todas las actividades ¿de qué? De Aprende en Casa de Primaria. Ya, voy a poner un ejemplito, voy a poner, por ejemplo, tercer y cuarto y voy a buscar acá compartimos actividades y voy a buscar acá la experiencia dos. Ahora vamos a buscar la experiencia, la actividad uno. Ya está. Me voy acá y mira. Ya está. Dime, estos criterios ¿son entendibles o no? A ver, mira, ojo que es de Aprende en Casa, es de Primaria. A ver, ¿son entendibles o no? Sí. ¿Son entendibles? ¿Son extensos o son cortos? Cortos. Cortos. Muy bien. Así debemos formular los desempeños o mejor dicho, nuestros criterios de evaluación para que sean entendibles por los padres de familia y por los estudiantes. Profesor, usted está mal, así nos dice mi especialista. Ah, pero es que esta propuesta que están viendo no es mía. Esta propuesta, como van a ver, fue la actividad número uno de tercer y cuarto grado de Aprende en Casa. Conocemos cómo se organizan las familias para una convivencia armoniosa. Entonces, te das cuenta, entonces, si nosotros vamos comparando, si nosotros vamos comparando, te vas a dar cuenta, entonces, mira, ¿qué diferencia hay entre estos criterios que estamos observando acá con estos otros? A ver, ahora sí, dime, te das cuenta, ¿cuáles son menos entendibles por los estudiantes y padres de familia? ¿Cuáles son menos entendibles? ¿Los que están en el CNEV o los que están en Aprende en Casa? CNEV. Ah, el CNEV, no son entendibles. Por eso tenemos que hacer un proceso de qué, como dijo muy bien la maestra, adecuación. Y eso vamos a ver hoy día. Vamos a adecuar y vamos a adaptar. Y te voy a mostrar cómo se hace. ¿Ya? Muy bien, volvemos. Ya está, ojo, los criterios de evaluación tienen que ser claros y exactos. Y una forma, una guía para poder utilizar son los de Aprendo en Casa. Por eso yo les recomiendo, o bueno, la recomendación ya no puede ser retroactiva. Debieron, debieron descargar todo antes que desaparezca la plataforma Aprendo en Casa, o que por lo menos solamente se limita a ciertas experiencias, ¿no? Por lo menos en secundaria estaba bloqueado. Muy bien, ¿cómo es el diseño y organización de situaciones, estrategias y condiciones pertinentes para el propósito de aprendizaje? Vamos a ver que nosotros planteamos situaciones significativas. Ahora yo les pregunto, maestros, escribir una situación significativa es fácil o difícil. A ver, opiniones, opiniones, y yo les voy a dar soluciones. ¿Fácil, difícil? Más o menos, digan, hablen, manifiestense. Más o menos. Más o menos, ¿no? Ya, una situación significativa, para que tú la escribas, ¿te vas a tomar bastante tiempo o poco tiempo? Ya, voy a cambiar la pregunta por la frecuencia del tiempo. ¿Te va a tomar bastante tiempo o poco tiempo? ¿Usted qué dice? ¿Qué opina? Vamos. Bastante tiempo. Bastante tiempo, sobre todo si vas a empezar de cero, ¿sí o no? Muy bien, maestra. ¿Y qué te parece si yo te dijese, si yo te digo, maestra, pero puedes tomar todas las situaciones significativas que están en Aprende en Casa. ¿Te serviría como modelo o no? Sí. Sí, ¿sí o no? Pero, ¿cuál es el problema que nos hemos dado cuenta? Uy, que Aprende en Casa, tu plataforma ya no está activa, ¿no? Uy, siempre se para colgando. Aparte que, de un PDF, así como lo que estamos observando para copiar, hay que copiar, abrir cada archivo y copiarlo. Entonces, presento ante la sociedad, mira, mira, a ver, página 8, ¿sí? ¿Este cuál es? Es mi banco de situaciones significativas. ¿De dónde creen que lo saqué? ¿De dónde creen que lo saqué? ¿Lo inventé yo? Aprendo. De Aprendo en Casa. Muy bien. Mi super banco de situaciones significativas es que tienen 43 páginas. Tienen Word desde inicial, y ahí te pongo el nombre también, y de qué año a qué año es, y a partir de la página 8 está primaria, ¿ves? Profesor, pero yo no soy de quinto y sexto, yo soy de tercero y cuarto. ¿Tiene también? Sí, tengo, lo tengo todo. Ahí está. No solamente descargué, como vieron, el PDF de las actividades, también lo que hice, ¿qué fue? Fue pasar a Word todas estas experiencias. Profesor, pero yo tengo que adecuarlo, yo no voy a copiar y pegar, ¿no? Yo sí lo adecúo. Claro, pero como dicen muy bien la maestra Lourdes Medina y el maestro Miguel Pari, puede tomar mucho tiempo, bastante tiempo, pero si tú lo vas modificando, pues va a ser más fácil, ¿sí o no? Así sea de quinto, de tercer y cuarto, mira, ¿ves? Están las situaciones significativas. Por lo general, vamos encontrando que las que estaban en Aprende en Casa tenían un formato. ¿Cuál es el formato de una situación significativa? El primer párrafo que tiene, el primer párrafo que tiene, ¿cuáles son las dos partecitas de una situación significativa? Ojo, digo dos, porque es el enfoque actual y como puedes ver, Aprende en Casa lo utilizó como modelo, porque todo lo que está bien es Aprende en Casa. Dime, ¿cuál fue, cuál es la estructura de una situación significativa? ¿El primer párrafo habla de qué? Empieza con C. ¿Es el contexto? Muy bien. Y la segunda parte, que por lo general se escribe en forma de pregunta, ¿es el...? Lo resalto. ¿Es el...? Uy, no me siguen. El reto. El reto. Muy bien. Muy bien. Como dice muy bien la maestra Aima Palacios, dice que tenemos que hacerlo según la necesidad de nuestros estudiantes. Pero, ¿sabes cuál es la ventaja maestra Aima Palacios que me sigue por el Facebook? La ventaja de tener todo este catálogo es lo siguiente. Como ya tienes en Word, podemos buscar. Maestros, dígame una situación significativa. ¿Quieren algo sobre la contaminación? ¿Quieren algo sobre la contaminación o no? ¿Sí? A ver, mira, voy a tipear contaminación a ver qué me sale. Uy, mira, contaminación aparece en experiencias en primaria y en secundaria. ¿Ves? Oh, entonces, como muy bien dice la maestra Aima Palacios, tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo según la necesidad de nuestros estudiantes. Claro, pero las necesidades al final suelen ser similares. En algún lugar del Perú van a necesitar hablar de contaminación. En algún lugar del Perú, dime, ¿tú crees que tendrán problemas de salud? también, mira, ¿cuántas experiencias tiene salud? ¿Ves? Inicial, primaria y hasta secundaria. ¿Se dan cuenta o no? Sí, muy bien. Claro. Muy bien, a ver, los audios, los audios, también el niño quiere participar, quiere expresar sus necesidades de aprendizaje. Muy bien, muy bien. Entonces, maestros, dime, ¿te va a servir o no te va a servir este banco de situaciones? Ahora sí, ¿no? Ahora sí le vas a dar importancia, ¿no? Porque lo tengo que exponer, pues. ¿Qué es lo que hacen muchas páginas como Amauta, como Matigla, Libertad? Muy bien que comparten información, pero pocas veces te lo explican, pocas veces te dicen, esto lo utilizas de tal manera, esto te sirve para tu unidad didáctica. Entonces, ¿qué vas a hacer de acá mañana o el lunes mismo en un trabajo colegiado con tus compañeros, con tus colegas? ¿Te va a servir o no te va a servir este documento? No, profesor, no me sirve. Bueno, pero te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar. Muy bien, continuamos. Entonces, mira, te estoy dando las herramientas para que tú puedas planificar de la forma más adecuada y en menor tiempo posible, ¿ya? y en menor tiempo posible. A ver, a ver, los audios, los audios, entramos con el audio activo y a veces hay ruido externo. Muy bien, muy bien, ahí está. ¿Qué vamos a hacer en la unidad didáctica? Vamos a plantear con más detalle la situación significativa. Sí, acá solamente pones el título de la situación significativa. ¿Dónde? En tu plan anual y en cambio en la unidad didáctica ahí sí tienes que escribir extensamente tu situación significativa correspondiente al contexto y además ¿a qué? Al reto. Y también vas a proponer la secuencia de sesiones. a eso sí lo tienes que redactar, a eso sí, ahí está la chambita, ahí está lo trabajoso. Y también los propósitos de aprendizaje planteados. ¿Ya ves? Y en la sesión de aprendizaje lo que vas a hacer es plantear ¿qué? La secuencia didáctica. ¡Uy! Ahora sí, ¿quedó claro o no? Dime, la actividad, así como la vemos acá, la actividad, actividad de aprendizaje, ¿es un documento curricular o no? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Esta pregunta la acabo de hacer hace 20 minutos, pero de nuevo la vuelvo a hacer para los maestros que se conectan. ¿Qué hacemos? No, no es un documento curricular. ¿Cuáles son los documentos curriculares? Los documentos curriculares son unidades didácticas, unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje. Profesor, no entiendo entonces ¿por qué? ¿Por qué en UGEL mi especialista me pide experiencias y me pide actividades? Ahora sí, voy a sacar el chicote. Ahora sí voy a aclarar las cosas, pero no con lo que yo crea, sino con los documentos del mismo ministerio. Mira, nuevamente te presento este librito, Preguntas Frecuentes de Planificación Curricular, publicado por el ministerio en este 2022, pero un poco tarde, lo publicó en mayo del 2022. Pueden fijarse en el repositorio del ministerio está este documento, elaborado por el CIFOTS, el Sistema Integrado de Formación Docente en Servicio, que tiene mucho más sustento y tiene mayor validez que los que están en Perú Educa. ¿Ya? Ahora mira, ya está. Te dice acá, ¿en la planificación anual se puede planificar en función de unidades y proyectos o solo la experiencia de aprendizaje? Buena pregunta, ¿no? La mayoría, la mayoría se pregunta ello. A ver, ¿qué me dice la maestra Anita Dávila? Yo los desagrego a palabras sencillas. Muy bien, esas palabras sencillas son importantes al momento de socializar con los papitos, con los padres de familia, ¿no? Muy bien. Volvemos, son extensos. Ah, están viendo lo de los criterios, creo, ¿no? De los desempeños. Muy bien, hablemos de experiencia de aprendizaje. ¿Qué nos dice acá? Y lo he resaltado de amarillo para que quede bien, claro, para que quede bien, claro. Que las experiencias de aprendizaje pueden ser unidades, proyectos u otras formas. Entonces, dime, ¿cuál es el documento curricular que vas a presentar? ¿experiencias o unidades y proyectos? Escucho. Ah, no queda claro. Proyectos. Proyectos, unidades. unidades. Ya, mira, mira, te leo otro párrafo más para que quede más claro, para que te quedes convencida. Y ese documento del ministerio lo compartes con tu especialista, con tu monitor o con tu director para que también vea el enfoque del ministerio, no solamente lo que dicen, lo que piensan algunos maestros que pueden coger una diapositiva y hablar cualquier tema. No, 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 siempre se habla con la fuente. A ver, vamos a observarlo. Nos dice que cabe mencionar que la experiencia de aprendizaje es una denominación genérica que puede tomar la forma de una unidad o proyecto en donde se plantean situaciones significativas que movilizan competencias. Nuevamente te insiste para que quede más claro. ¿Qué tenemos que presentar? ¿Cuáles son los únicos documentos curriculares? Unidades. Las experiencias. Unidades. No, la unidad. Ahora sí, para que quede más claro, mire este gráfico. Unidades, proyectos o experiencias. De otras formas. Ahí está, muy bien. O sea, las experiencias que tienen un conjunto de actividades, ¿te acuerdas? O sea, las actividades, ¿es una planificación curricular? No, ¿sí o no? Porque estas actividades forman parte ¿de qué? De una o de las sesiones de aprendizaje. Desde el 2017 está claro de las actividades. Y entonces, las experiencias de aprendizaje, que fue un aporte a partir del 2020 en adelante, ¡uy, uy, uy! Los maestros me preguntan las capacitaciones. ¡Uy, uy, uy! A ver, a ver, a ver. Vamos a preguntar. Vamos aclarando las cosas. Los maestros de primaria se preguntan ¡Profesor, hoy ya no teníamos clase de nombramiento! ¡No, no es nombramiento esto! Esta es una aplicación gratuita, una explicación gratuita sobre qué es experiencia, unidad, proyecto y sesiones. Es una explicación gratuita. Ah, lo que sí tiene un costo, pero ya es un costo menor, es el acceso, el acceso a estos documentos, ¿ya? A los kits de evaluación, a nuestras de comunicación. Vamos a ver a los instrumentos de diagnóstico, acá están en el drive, y también los libros de reconocidas editoriales. Este acceso está restringido a los maestros que se han inscrito, pero la explicación es gratuita, ¿ya? Y si compartí también el enlace del Zoom, era justamente porque a mí me encanta la interacción, cuando me preguntan me gusta, porque me explayo más, ¿ya? Muy bien, ahora sí, ahora sí, vamos viendo, vamos viendo lo siguiente, ¿ya? Entonces, las experiencias que tienen un conjunto de actividades, las experiencias es como si fuese el alma, y toda alma necesitaría manifestarse con un cuerpo. ¿Cuáles son esos cuerpos? Unidades, proyectos, u otras formas. Cuando te dice otras formas, yo te voy a poner un ejemplo con educación inicial. Educación inicial trabaja con talleres de aprendizaje. Ah, ¿ves? Ahí están otras formas. Pero, ¿sabes por qué las experiencias son el alma? Porque toda experiencia, como es el alma, puede tomar forma de unidad o de proyecto. Pero, ¿cuáles son los elementos comunes? ¿Cuáles son los componentes que tiene? Mira, 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 dime, la primera, ¿cuál es? La situación significativa. Dime una consulta, tus unidades o las experiencias que te mandan a ser tus especialistas, ¿tienen o no tienen situación significativa? A ver. Sí tienen, sí tienen, maestro. Ah, sí tienen. Entonces, ¿se parecen o no se parecen? Ya, mira. Otro, dime, tus unidades, así como las experiencias que te pide tu especialista de UG, tu director, ¿tienen o no tienen propósito o premisaje? También. También tienen. Claro. Y dime, ¿consideran enfoques transversales o no? Tus unidades, tus experiencias y tus proyectos, ¿tienen o no tienen enfoques transversales? Sí, maestro, tiene. Y tienen. Ahora lo vamos a ver, vamos a ver documentos de ejemplo para que podamos verlo por descubrimiento. Y dime, secuencia de actividades, ¿tienen o no tienen tus unidades y proyectos? Sí, también tienen. Pero, ¿estas actividades están dentro de qué documento curricular? Están dentro de las sesiones de aprendizaje. ¿Qué profesor? Ay, no. Usted contradice totalmente lo que dice mi especialista. Pero acá dice que la sesión de aprendizaje consiste en plantear la secuencia didáctica de actividades, estrategias, materiales o recursos. A eso nos referíamos con actividades. Y dime, tus unidades, proyectos y experiencias, ¿tienen o no tienen criterios de evaluación? ¿Tienen o no tienen? Sí, tienen, maestro. Tienen. Entonces, sí queda claro que la experiencia puede ser unidad o proyecto. La experiencia es como si fuese el alma. ¿Ya? ¿Y qué otra forma puede tener? ¿O qué forma adquieren? ¿Forma de unidad o forma de proyecto? ¿Y por qué alguien no me hace la pregunta del millón? Profesor, entonces, ¿y qué diferencia entre unidad y proyecto? ¿Quieren que les haga la diferencia o no? Díganme. Sí, maestro, por favor. ¡Eh! Muy bien. ¿Te das cuenta por qué compartí el enlace del Zoom en los distintos grupos de primaria? Porque yo vivo de preguntas. Si nadie me pregunta, ¿qué aburrido debe ser leer mi diapositiva o hablar lo que yo memoricé? ¡Qué feo! Mira, mira, escúchame. A ver, lo vamos a hacer por descubrimiento, voy a hacer retroalimentación por descubrimiento. ¿Cuál de los dos crees que tiene mayor participación de los estudiantes? ¿Cuál de los dos, proyecto o unidad, tiene mayor participación de los estudiantes? ¡Te escucho! Proyecto. Proyecto. Primera diferencia, en las unidades de aprendizaje, las actividades son diseñadas y guiadas ¿por quién? por el docente por el docente y en el proyecto ¿quiénes son los que participan, proponen las actividades? Son los estudiantes. Estudiantes. Primera diferencia, segunda diferencia, muy bien. Vamos viendo, ¿en cuál de los dos hay una fundamentación? Hay una fundamentación, hay un cronograma, ¿cuál de los dos? Cuando digo un cronograma, también puede ser, te ponen los responsables de actividades según un cronograma. ¿Unidad o proyecto? Proyecto. Proyecto. Ah, pero ya he escuchado más lo que me han dicho en unidad. Yo veo que hay propuestas de algunas regiones, ¿sí? De algunas regiones o de alguna su gel que les incorporan a su unidad de aprendizaje algunos componentes. Ahora vamos a ver luego los componentes de una unidad. Ahora lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, no se preocupen. Y, pues, yo te digo que el proyecto de aprendizaje tiene más participación de los estudiantes a tal punto que tenemos que hacer una preplanificación con ellos y además que el proyecto de aprendizaje tiene elementos formales en su estructura, en el documento que presentas, tiene más elementos que la unidad. Tiene cronograma, tiene responsables, tiene presupuesto, uy, uy, uy. O me vas a decir que presupuesto tiene la unidad de aprendizaje. ¿La unidad de aprendizaje tiene presupuesto? No, no. No, ya. Muy bien. Entonces, otra consideración. Maestros, ustedes saben o han escuchado sobre los concursos de FONDE, FONDE, Buenas Prácticas Docentes. ¿Han escuchado? ¿Tienen una idea? Sí, tenemos conocimiento. Ya, son proyectos de innovación, ¿no? Ya, los proyectos de innovación son prácticas que nosotros hacemos y esas prácticas docentes que nosotros vamos a presentar y que innovamos y que tienen impacto en los padres de familia y que tienen impacto en los estudiantes y que también movilizan competencias y que se pueden ejecutar varias veces en cualquier otro lugar, es decir, son replicables y duran bastante tiempo, son sostenibles. Un proyecto de innovación puede basarse en distintos y continuos proyectos de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplito, ¿ya? A ver acá. Diapositiva número dos. Este año, en el cuarto concurso nacional de proyectos de innovación, mi colegio, en el equipo donde yo integro, ganamos este cuarto concurso en FONDE, sí, 2022. Y nuestro, nuestro aporte o nuestra innovación era, en el aula si jugamos, era la gamificación y el aprendizaje basado en el juego, en el ABJ. Entonces, hemos presentado ya dos proyectos de aprendizaje, pero los dos tienen la misma esencia. ¿Cuál es la misma esencia? La misma esencia que es incorporar en nuestros proyectos de aprendizaje, en nuestras unidades didácticas, incorporar el juego. Entonces, eso es también una diferencia más entre un proyecto y una unidad. el proyecto tiende a innovar y también a solucionar problemas. ¿Qué es lo que ha pasado con la unidad de aprendizaje? La unidad de aprendizaje antes no solucionaba problemas, pero a partir de la aparición de las rutas del aprendizaje y también del marco curricular en el 2012 y adelante, las unidades de aprendizaje tuvieron ya un producto y también resolvían problemas. por eso es que actualmente la diferencia entre unidad y proyecto se ha reducido. O sea, hay que buscar con lupa la diferencia entre unidad y proyecto y eso también causaba confusión en los maestros. ¿Alguna pregunta hasta aquí para poder despedirme más o ya ir avanzando? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Aprovechen, aprovechen. A ver. No, no. Pues sí. A ver, en el Facebook, acá en el Zoom, ¿alguna preguntita? ¿Todo claro? ¿Todo claro, no? Si se escriben claro, yo sé que está claro. A ver. No hay ninguna pregunta. Avanzo, ¿no? Bien. Ya, avanzamos, entonces avanzamos. Muy bien, continuamos. Vamos a ver entonces qué es lo que nosotros debemos considerar, ¿no? Y cómo realizar la unidad didáctica. No me interesa a mí mucho el plan anual ahora, porque ya estamos en medio año. Se supone que su plan anual, que ya presentaron índices de año, debe estar organizado en trimestres, trimestres, y como yo dije siempre, los propósitos de aprendizaje, cómo se formulan, en forma de tabla. Pero esta forma de tabla en el plan anual o la planificación anual va a tener los títulos de las situaciones significativas y estos correspondientes a cada unidad didáctica. Obviamente que en el caso de primaria, como se trabajan todas las competencias del nivel, se ponen las competencias y sus capacidades. Para eso, por eso es importante que vas a utilizar la lista de cotejos, ¿no? Acá está la lista de cotejos, están toditas las competencias y también sus capacidades. ¿Ya? Entonces, sí te va a servir. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos viendo las unidades didácticas. Ah, ya me doy cuenta que acá hay un desfase de tiempo porque en el Facebook recién dice todo claro y eso lo pregunté hace dos minutos. Ah, hay un, hay un interfase de tiempo. Muy bien, vamos viendo. Vamos viendo que el periodo de tiempo de nuestras unidades didácticas puede organizarse en bimestres o trimestres. Pero dime, ¿quién decide si trabajamos por bimestres o trimestres? ¿Decide el AUGED? ¿Decide el gobierno regional? ¿Quién decide? La dice acá según acuerdos de la propia institución educativa. Te doy un ejemplo. ¿La institución educativa? La institución educativa. Te doy un ejemplo. Yo trabajo en el AUGED 6 de Lima Metropolitana. Mi colegio, el Felipe Guambo Amayala, antes de la pandemia en el 2019 trabajábamos en trimestres. Bueno, también es un poquito más cómoda porque solamente dos veces al año llenábamos registros. dos veces. Sí, es que recuerda que al finalizar cada uno recién llenábamos registros, ¿no? Pero debido a la pandemia y también a que ya hemos trabajado con Aprende en Casa, cambiamos de trimestre a bimestre, pero fue un acuerdo en una asamblea. Bueno, asamblea virtual, pero asamblea, ¿no? y también lo decidimos. Entonces, este documento de trabajo y la propia práctica te dice que este cambio de organizarse en bimestres o trimestres depende por acuerdo de la misma institución educativa. Pero qué interesante lo que me dice el maestro Wilmer Chamberwa, él menciona que es UGEL. Recuerden que cada UGEL tiene una forma de trabajar en coordinación con sus instituciones. De repente mi UGEL es flexible o tal vez la UGEL del maestro Wilmer Chamberwa es un poquito más coordinada o tal vez tus especialistas coordinan mucho con el director, ¿no? Y la decisión es del UGEL. Pero en este documento de trabajo dice que son acuerdos de la propia institución. Por eso siempre es bueno saber, yo trabajo en Lima Metropolitana, me gustaría, me gustaría saber el maestro Wilmer Chamberwa de qué UGEL es, ¿no? Ah, ya, de la IE, y ahora sí es de la IE, ¿no? Muy bien, ahora sí. Vamos encontrando lo siguiente. Vamos encontrando cómo vamos a decidir entonces el tiempo que va a durar cada unidad didáctica. Esto va a depender ¿de qué? De las necesidades de aprendizaje. Los maestros que estuvieron al inicio, al inicio, en el documento que proyecté, ¿cuánto duraba una unidad? Más o menos ¿cuánto duraba una unidad? ¿Se acuerdan o no? Escucho. A dos meses. Un mes o a dos meses, ¿no? No más. Así decía entre paréntesis, o sea, un mes o dos meses. Y acá te pone como ejemplo que una unidad puede durar cuatro semanas, otras pueden durar tres semanas, otras pueden durar cinco semanas, ¿ves? Ahí también tienes otro aspecto, puede ser tres, cuatro, cinco semanas, pero no vas a encontrar una unidad didáctica que trabaje, que trabaje pues tres meses, ¿no? Si son tres meses, tres por cuatro serían doce semanas. No, pues tampoco, tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. Muy bien. Ahora vamos a ver la secuencia de las unidades didácticas. Obviamente que tienen situaciones significativas que son retadoras y desafiantes y que se tienen se tienen en cuenta los intereses del grupo y el contexto sociocultural. A ver, vamos viendo organización y distribución del tiempo. Tenemos acá los trimestres y ¿qué se colocaba acá? ¿Por cada unidad didáctica? ¿Qué colocábamos acá? Lo dije hace ratito. Vamos, me gusta la interacción. Uy. Acá arribita, ¿qué ponemos? O le giro la pantalla. Le giro, ya lo voy a girar, ¿ya? ¿Qué encontramos acá? Mira, dice, nos reencontramos, organizamos el aula, organizamos un festival. La situación es significativa, pero toda la situación con sus dos párrafos, ¿o qué? El nombre o el título. Muy bien, maestra, el nombre o el título. Ahora sí voy a regresar, ya voy a regresar, porque si no, vamos a doblar el cuello. Uy, lo roté mucho, lo roté mucho. A ver, a ver, a ver, ya está. Muy bien, ahora sí. Vamos a seguir leyendo. ¿Y qué vamos a tener en cuenta en la planificación de la unidad didáctica? Así breve nomás. Los propósitos de aprendizaje. Estos propósitos que abarcan varias competencias de un área, ¿ya? Varias competencias de un área o de distintas áreas. Los desempeños de cada competencia. La descripción de actitudes y acciones observables, ¿de qué? De los enfoques transversales. También vamos a tener, ¿qué? El título de cada unidad, que tiene relación con la situación significativa. ¿Ya? También vamos a ver que esta situación significativa tenga un contexto. No importa si es real o simulado. Y además, de contexto, tiene retos. Si saben, por costumbre, ya tenemos que estos retos, ¿cómo se formulan los retos? Mediante Preguntas. Muy bien, preguntas. Y en otra medida, en otra medida, consignas. Pero hemos visto en nuestro banco de situaciones significativas que la mayoría se hace mediante preguntas. Muy bien. También vamos a observar que hay coherencia, ¿entre qué? Entre los propósitos de aprendizaje y las evidencias, ¿no? Y también nuestros instrumentos. Y ya sabemos, ¿las evidencias pueden ser qué? De dos tipos. Las evidencias pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos? Escucho. Producciones y actuaciones. ¿Producciones? Bien, Producciones, o también llamado producto. Muy bien, aporte maestra y maestro. Y el otro que son actuaciones. Muy bien. Producciones o producto. Y por otro lado, actuaciones. Muy bien. Por ejemplo, la intervención de los dos maestros son actuaciones. Ah, pero si yo les pido a ustedes, me van a dar su unidad didáctica después de esta explicación. Esa unidad didáctica sería su producción. ¿Ya? A ver, cuidado con los audios, cuidado con los audios. Nos encontramos ahí el transporte público. Baja, baja, baja. Lleva, lleva, lleva. Maestro. Escucho, por fin una pregunta, escucho, vuelo a pregunta, a ver. Cuando yo digo evidencia, es lo mismo que decir producto. Sí, yo voy a mostrar acá. La evidencia de aprendizaje, en otras palabras, se refiere a qué? A producciones o actuaciones. Y si tú dices producto, es el equivalente a qué? A producción. Muy bien. Y la maestra Verónica Gala, la maestra Verónica Gala Flores, ¿qué nos dice por el Facebook? Justamente nos dice una diferencia entre producción y actuación. La producción o el producto es tangible y puede permanecer en el tiempo. Tú tienes el afiche un mes, dos meses, lo guardas hasta fin de año, el afiche es un producto, una producción. En cambio, las actuaciones no pueden pervivir en el tiempo. Por ejemplo, la intervención de la maestra y el maestro cuando dijeron producciones, producto o actuaciones, ya se olvidaron a qué? Ya quedó ahí. No lo hemos atrapado, no lo tenemos. Ah, pero como estamos grabando esta clase, ahí sí, la grabación sí sería un producto. ¿Ya? Sí, maestrito, entonces, producto es igual que producción. Y a los dos los abarca el término en evidencia, aprendizaje. ¿Sí, maestra? Sí, maestro. Listo, muy bien. Siempre pregunten, no se queden con la duda, aprovechen en preguntar siempre. Muy bien, ah, entonces, las secuencias de sesiones va a permitir observar la combinación de diversas competencias, ¿ya? ¿Para qué? Para dar solución al reto de la situación significativa. Además, vamos viendo que las secuencias de sesiones le van a dar la oportunidad al estudiante en el logro de los productos de la unidad didáctica. Ah, acá está la pregunta de la maestra. Profesor, acá dice productos. No te preocupes, maestra, en ese tiempo y también en el 2012 o desde el 2012 decía productos. Una consulta, pregunta histórica, porque es historia de la documentación curricular. ¿Alguna vez han escuchado el término campo temático? ¿Alguna vez han escuchado campo temático? A ver, ¿qué me dicen? Sí, 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 tiene eso. El campo temático apareció a partir del 2013, cuando ya los especialistas y los monitores y los directores lo que hicieron es buscar que las unidades de aprendizaje o en general las unidades didácticas tengan productos que tengan relación con el campo temático. Pero eso ya fue superado y al final solamente nos hemos quedado ¿con qué? Nos hemos quedado con producciones o actuaciones o evidencias. ¿Y qué pasó con el campo temático? Son los temas, son los contenidos. Pero te das cuenta que no se le da mucha importancia al contenido o a los temas. Más que todo, lo que nosotros buscamos son competencias. Es el enfoque por competencias. Ya no tanto tener como eje o como fin un contenido o un tema. Pero en no tener tema o contenido también desorienta un poco. Va desorientando a, por ejemplo, los nuevos egresados de educación les confunde. Profesor, ¿qué tema voy a dictar? Momento, no vas a dictar un tema o un contenido. Vas a desarrollar competencias y se suelen confundir, ¿no? Muy bien. Y vamos viendo que la secuencia de sesiones vamos a ver momentos ¿para qué? Para retroalimentar. ¿Y cómo debe ser la retroalimentación? Ya lo saben, por las clases de casuística, nombramiento, ascenso. ¿Cómo debe ser la retroalimentación? Por descubrimiento. Por descubrimiento. Muy bien. Por eso yo necesito su participación para llegar a ello. Elementos de la unidad didáctica. Título, propósito de aprendizaje que abarca ¿qué? Competencia, desempeño, enfoque transversal. Situación significativa. Una consultita ya. Vamos por partes. Formular el título de la unidad didáctica que vas a hacer esta semana para tu tercer bimestre o para el siguiente periodo. Formular el título de la unidad. ¿Va a ser difícil o fácil? ¿Toma mucho tiempo o poco tiempo? Ya, vamos a hacer tiempo. ¿Poco tiempo o mucho tiempo formular el título de tu unidad? Mucho tiempo. Es que tienes que pensar también cuál va a ser el producto o la evidencia que va a ser el eje, ¿no? Pero, ¿sabes qué, maestro? Yo te aconsejo que puedes tomar en cuenta en este banco de situaciones significativas puedes tomar en cuenta acá estas situaciones y de ahí tomar una idea para un título, ¿ya? Para tomar la idea de un título. Otro aspecto también es lo siguiente. Los propósitos de aprendizaje, competencias, desempeños y enfoques, ¿van a ser fáciles o difíciles de redactar? A ver, te escucho. ¿Van a ser fáciles o difíciles de redactar? Te escucho. ¿Qué pasa con las competencias y con los enfoques? ¿Vas a tener que redactarlos de cero o de dónde lo vas a tomar? Se copian. Se copia. Muy bien, esa es la palabra, se copia. ¿Pero qué va a pasar con los desempeños? Hay que precisarlos. Muy bien, precisarlos. Eso vamos a verlo cuando acá aparezca desempeño. O sea, ya estamos llegando a la página de desempeños y voy a sacar este documento, el documento de adaptaciones curriculares. Muy bien, ahora sí. Después, la situación significativa lo podemos adaptar de acá del banco, lo podemos copiar para luego adaptarlo. Código copiar es que le pongas acá esto, copiar, y luego lo pegues en otro documento para que le hagas los cambios que quieras. ¿Ya? Cuarto elemento, los criterios que van a contener las evidencias de aprendizaje y los instrumentos de valoración. Dime, pero dime, ¿vas a tener que crear una lista de cotejo? ¿Qué puedes hacer con esto que te estoy proyectando? Lo puedes tomar o también lo puedes modificar. Dime, en este documentito de los que están así atentos desde el inicio, dime, ¿acá están pocas competencias o están todas en esta lista de cotejo? ¿Están todas las competencias o están pocas nada más? Pocas. ¿Pocas? Todas, todas, todas las competencias. Todos, todos. Sí, y encima no es numerado, mira, competencia 14. 31. A ver, a ver, vamos a ver si llega a 31. ¿Cuál es la competencia 31? Religión, asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios. Ah, y la competencia 30, construye su identidad como persona humana amada por Dios. Ah, y antes de esas están las competencias transversales. Gestionan su aprendizaje de manera autónoma y la otra competencia transversal. Se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC. Ah, dime, ¿está en trozos o no? ¿Te va a ayudar o no? Sí, pues, todo lo que estamos visualizando nos puede compartir o lo podemos adquirir. A ver, lo pueden adquirir, pero también como yo tengo un fin social, ¿te está gustando la lista de cotejo, maestra? ¿Te está gustando la lista de cotejo? Sí, sí. Ya, entonces, googleas o buscas en YouTube lista de cotejo Giancarlo. Pones y te aparece como primera opción que dice acá, maestra, descargar lista de cotejo para todos los niveles y cada una de las competencias de las áreas. Hago clic y acá está el video, pero tú dices, profesor, pero yo quiero el archivo, yo no quiero ver el video, ya me cansé de escuchar su voz. Entonces, te fijas acá, esto se llama la descripción del video. Pones acá mostrar más y bueno, he puesto como hashtag todas las competencias, ¿no? Qué abusivo, ya. Y acá dice descargar la lista de cotejo. Acá está, mira, le haces clic y voilà, está el archivo. Pones el archivo, o demora cargando, mi internet está lento. ¿Qué pasó con mi internet? Está lento. Uy, 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 movistad. Ahí está. Archivo y pones descargar y esto es gratis y ya Nutria Anónima ya quiere tener mi lista de cotejo, ¿no? Nutria Anónima ya lo está viendo ahorita. Muy bien, muy bien. Y si no basta, de repente no, no puedes ver la descripción del video, acá en los comentarios está, mira, ¿ves? ¿Qué te parece, maestra? Entonces, si lo puedes descargar, está en internet y está en libre acceso. ¿Sí, maestra? Sí, sí, gracias por serían Carlos. Por serían Carlos, ahorita lo que nos está compartiendo son de las unidades y creo que nos está refrescando y es bueno tener, digamos, un sustento teórico y nos podría compartir también ello. ¿Los qué? ¿Los veces? visualizando sobre los elementos de la unidad de aprendizaje. Ah, ya, escúchame, lo que puedo hacer es que, escúchame, escúchame. Uy, ah, no, es un otro audio, vamos a hablar. Ah, ya, listo, ya. Maestra, que estabas preguntándome cuál es tu nombre para no silenciarte. Estoy con el nombre de Tatiana. Listo, maestra, con el nombre de Tatiana. Maestra, con el nombre de Tatiana, tengo dos opciones. O lo adquieres con un monto que te voy a indicar para los inscritos. Tienes los libros de, uy, me emocioné, inicial no quiero. Tengo los libros de Corejo Santillana para primaria, esto lo puedes adquirir, eso es un monto. Y también tiene los instrumentos diagnósticos de primaria, acá lo ves también, es otro monto. Y también están planes, unidades y sesiones de primaria, pero ojo, no está el que viene después, no está el de septiembre, están los anteriores, para que te guíes, para que puedas orientar, ya. Está un montón, o sea, si tú lo conviertes o tú lo descargas, tiene más o menos más de 200 archivos. Todo lo generado hasta ahora está ahí, ¿ya? Así que a eso van a tener acceso. Pero como también tengo un fin social de ayuda desinteresada a los maestros, mira, también está mi banco, pones en YouTube, Banco de Situaciones y mi nombre y Giancarlo y sale, mira, ahí está. Y maestra, maestra Tatiana, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu audio? Sí, sí, la estoy escuchando. Si ya sabes cómo, ¿dónde vas a encontrar el link para descargarlo? ¿Dónde vas a encontrarlo para descargarlo? A ver, así como en el anterior. ¿Dónde? En la descripción del video o si no, en los comentarios. En los comentarios. Ahí está. Ahora sí, maestrita, ¿te das cuenta? Ahora vamos a hacer algo bonito. Maestra, maestra, escúchame, vamos a hacer algo bonito. Este video que estamos viendo, yo lo voy a subir en mi canal. Ya, lo voy a subir a mi canal. Así como también subí el taller que hice para inicial, a ver dónde está, preescolar inicial, hice un taller de experiencias. Pero a diferencia del que hice para inicial, lo que voy a poner acá es justamente este documento. Creo que te ha gustado el documento del 2017, ¿no? Este documentito del 2017, lo estoy usando como base. Este documento, entonces, palabra de maestro, porque yo sí cumplo mi palabra, lo voy a poner ahí para descargar cuando en mi canal de YouTube yo suba experiencia, aprendizaje, unidad, proyecto, taller, taller ya no, porque en primaria no hay taller. Experiencia, unidad, proyecto y sesión de aprendizaje en primaria. Lo voy a subir hoy día a las 8 de la noche, ¿ya? Porque a esa hora termino de procesar el video. ¿Qué te parece, maestra? Y los muertos... Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues soy Jean Carlos. Ya está, listo, queda, ya sabes, mi canal, te suscribes, ya tengo casi 10.000 suscriptores, estoy en 9.000, ya me falta poquito, no va a pegar 10.000. Muy bien, ahora sí, continuamos, continuamos, mucho chévere. Después, el número 5, la secuencia de sesiones. Y finalmente, en nuestra unidad didáctica, los materiales y recursos. Ah, ya sabes, ah, le pones el título y en este título, bueno, esta es la apreciación y la recomendación de este documento del trabajo del Ministerio de Educación. Dice que debes consignarle el trimestre o trimestre que se lleva a cabo, el número de la unidad, la duración aproximada, cuatro semanas, tres semanas. ¿Y por qué dice aproximada, maestro? Porque recuerda que la planificación es flexible o no es flexible. A ver, dímelo, ¿es flexible o no es flexible la planificación? Es flexible. Es flexible, muy bien. Y también, y por eso que dice aproximada, porque puedes variarlo. Sí, puedes variarlo según cómo vayan respondiendo tus estudiantes y según el logro de los niveles de competencia. ¿Ya? Muy bien, tienes que seleccionar el grado y ahí está. Un ejemplito de título para tu unidad. No es mi propuesta, es del documento de trabajo Cartilla para la Planificación Currícula del Ministerio de Educación. Y los propósitos de aprendizaje. Ah, ¿qué habíamos dicho? Que se formule en forma de tabla. Mira, acá está la tabla. Competencia y capacidad. Y aparte, ¿qué tiene? Desempeños. ¿Qué te parece? ¿Ves? Ahí está un ejemplito. Están las competencias de distintas áreas. ¿Ya? Ojo, los desempeños de grado pueden ser precisados para adaptarse al contexto o a la situación significativa. ¿Pero qué te dice acá, maestra? ¿Qué te dice acá? Sin perder su nivel de exigencia. ¿Ya? Muy bien. Sin perder su nivel de exigencia. Pero tú quieres que te proyecte un documento donde se contradice esto o no. Porque esto es de 2017. Hay un documento de 2019 que también es del Ministerio de Educación, de la central central, del Ministerio de Educación, donde te dice que sí podemos modificar las habilidades, la complejidad. ¿Quieren verlo o confían en mi palabra? A ver, díganme, ¿qué me dice? Lo vemos. Ah, no me creen, ¿no? Ah, como es ver para creer, ¿no? Lo bueno está que como yo conozco todos mis archivos, esto no me demanda mucho tiempo. ¿Ya? ¿Ya ves? Mientras voy hablando, ya lo encontré. Muy bien, ahora está. El documento, si bien es para secundaria, pero también es un documento de trabajo del Ministerio de Educación, se llama así. Planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. Ahí está, ¿ven? ¿Y de qué año es? 2019. Uy, uy, un añito antes de la pandemia. Pero es el de secundaria, maestro. Ah, eso ya sabía que me iban a decir, por eso decía, ¿los proyectos o no los proyectos? ¿Les digo o no les digo? Ya me bajaron la intención. Pero por lo menos me voy, me voy contento porque te voy a decir esto, ¿no? Que los desempeños, maestra, se contextualizan. ¿Ya? Y dentro de la contextualización está la precisión de desempeños, la ampliación del desempeño y que la complejidad varía. ¿Sí, maestra? Maestra, tú que me dijiste secundaria, ¿cuál es tu nombre? Ahora quiero hablar contigo. Maestra, para darte más información. Silvia. Silvia, ya. Maestra Silvia, tú me dices que esto es secundaria y ya. ¿Qué te parece si una vez voy a mostrar esto? Tan, tan, tan. Orientaciones para realizar las adaptaciones curriculares en el nivel de educación primaria. Ya sé la primera observación que me vas a decir, maestra Silvia, y los demás maestros, me van a decir esto, me van a decir, profesor, pero no se pase, pues, estamos hablando de desempeños y hay que recordar que las adaptaciones curriculares solamente se dan para alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Pero, ¿sabes por qué lo quiero proyectar? Porque te pone ejemplos bien claritos, ejemplos bien didácticos sobre cómo se puede precisar un currículum, un desempeño, ¿ya? A quién está haciendo acá la, la muya. Ahí está, ahí identifique. Muy bien, entonces, maestra Silvia, maestra Silvia, vamos a ver acá. Muy bien, ¿cuándo sucede una adaptación curricular? Ya, uy, no, me equivoqué, es antes, es antes. Muy bien, recuerden que nosotros, para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer adaptaciones. Hay adaptaciones de acceso, cuando tú pones la rampa, pones señalización, ¿no? Para los estudiantes que tienen alguna discapacidad física. También haces adaptaciones pedagógicas, bajando el nivel de complejidad, variando también la forma de enseñar, priorizando los audios, o tal vez priorizando imágenes, o tal vez priorizando algunos elementos sensoriales, ¿ya? Y lo que me interesa acá es esto, de las tres adaptaciones, me interesa más las adaptaciones curriculares. ¿Por qué? Porque además de priorizar competencias, además de flexibilizar el nivel de desarrollo, lo que me gusta de este documento es modificando desempeños. Y vamos a ver cómo es que se modifica un desempeño, bien clarito, y este documento es del ministerio y es de 2022, o sea, que es actual, 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 ¿ya? Mira, primero tenemos un estudiante con cierra de ruedas, ese es el contexto, ¿ya? Y estamos trabajando, la competencia es una vida saludable, ¿en qué área? En educación física, ¿ah? Entonces vamos viendo cómo es que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces nosotros vamos a priorizar la competencia que pueda ser lograda por el estudiante, ¿ya? ¿Por qué? Por su condición médica. Y también podemos hacer una flexibilidad del desarrollo de la competencia, ¿ya? Eso quiere decir que vamos a trabajar con un nivel de desarrollo de la competencia diferente para él. ¿Vamos a ver el gráfico? Vamos a ver el gráfico. Por ejemplo, acá un estudiante está matriculado en el cuarto grado, ya, el estudiante está para acá, para el cuarto grado, pero nos vamos a dar cuenta que su nivel de desarrollo de la competencia está acá, tal vez está en el nivel 2, tal vez está en el nivel 3, pero tenemos que primero fijarnos en qué, en qué nivel de desarrollo de la competencia está. Una vez que tú ubicas la competencia, ¿qué tienes que fijarte? La competencia que incluía son enunciados extensos que te describen su progreso. Cada competencia tiene, empieza con E. Estándares. ¡Bien, maestro! Estándares. Estándares de aprendizaje, ya está. Entonces, nosotros vamos a ir modificando de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado. y vamos a fijarnos también en los estándares y luego de los estándares hay un aspecto más específico. ¿Cuál es el aspecto más específico? Que justamente vamos a ver cómo se puede hacer. Los desempeños. Muy bien. Ojo, ahora sí me gusta esto, para que sea más didáctico. El ajuste o modificación en los desempeños puede darse como? Por omisión o incorporación. Entonces, el desempeño nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Vamos a ver en el caso de María, María puede comunicarse de forma oral con frases cortas y con apoyo de imágenes. ¿Ya? Pero no escribe. No es apropiado del sistema de lectura y escritura. Entonces, por eso se demora más. Este es el caso de María. María no lee, no escribe. Más se comunica de forma oral y con imágenes y gestos. Muy bien. ¿Qué es lo primero que te dije? Que en una competencia ¿qué nos teníamos que fijar? Esto que es extenso. ¿Cómo se llamaba? Estándar. Muy bien. El estándar aparece en nuestro plan curricular en el caso de primaria. Uy, como ya abrí varios PDFs, voy a tener que comenzar a cerrar algunos. ¿Ya? A ver. Voy a poner acá. Cerrar. Muy bien. Vamos viendo acá. Este es el programa curricular. Tiene enunciados extensos. Ya, muy bien. Y acá está su estándar. Recuerden que el estándar aparece con el nombre o la denominación de inscripción del nivel esperado. Y luego, ¿qué tenemos que ubicar? Tenemos que ubicar el desempeño. Para eso vamos a utilizar nuestro programa curricular. Ya, ahí está. ¿Ven? Ahí está. Vamos a poner el ejemplito acá. Ya está. Uy, no. Acá, nada, nada. Ya está. Muy bien. Dice acá el desempeño para el tercer ciclo en el caso de la competencia construye su identidad. A ver, quiero hacerlo en vivo. Quiero mostrarles. Quiero mostrarles. Ya está. Construye su identidad. ¿Qué ciclo es? El tercer ciclo. Y que vamos a buscar acá expresa sus características físicas. A ver. Sí, sí está. Muy bien, maestros. Ahí está. Este es el desempeño que está, ¿dónde? Que está, ¿dónde encontramos el desempeño, verdad? ¿Dónde, dónde, ah? Programación curricular. Muy bien. De la programa, de la programa curricular de primaria, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto, ah. Por eso, la maestra, suyo, Elis, me menciona lo siguiente, me menciona la norma, me dice que según la resolución viceministerial, la 092 y la 093, también se puede realizar adaptaciones a los demás estudiantes si se requiere. Muy bien, maestra Silvia, entonces te das cuenta que lo que estamos proyectando también se puede extender para nuestros demás estudiantes. Y ahora vamos a ver cómo este documento de 2022 actualiza este documento de 2017, donde decía que no debemos perder los niveles de exigencia. A ver, muy bien, mira, ¿qué ha pasado acá? En el desempeño que ha sido adaptado para María, dime, ¿le agregó o le quitó o lo modificó? ¿qué pasó acá? En la medida de sus posibilidades o con apoyo. ¿Le agregó, le quitó o lo modificó? Escucho. Le agregó, ¿no? Le agregó la frase. Dime entonces, ¿cómo podemos modificar un desempeño? Podemos agregar enunciados. Acuérdate, en un desempeño podemos agregar enunciados. Sí, podemos agregarlo. Pero dime, ¿te gustaría ver más cambios? ¿Te gustaría ver más cambios? O ya me voy de frente a ver un ejemplo de unidad. Dime, yo estoy acá para ustedes, falta media horita, falta media horita, dígame, ¿sigo con los cambios que hay en los desempeños? Sí, maestro, por favor, gracias. Y todo para terminar la idea, ¿no? Muy bien, la agregó, ¿no? Maestra Gloria, muy bien, la agregó. Vamos a ver otro ejemplito. Vamos con la competencia ley. ¿Te acuerdas del problema de María? ¿María qué? ¿María leía y escribía o no? María no podía leer ni escribir, no se había apropiado del sistema de lectura y escritura. Primero, ¿qué nos fijamos? ¿Nos fijamos cuál es el extenso, el largote? El estándar. Estándar. Luego, nos fijamos su desempeño. Ajá, nos fijamos el desempeño. Y mira, acá está, acá está el desempeño. A ver, ¿qué nos dice? Es para tercer ciclo. Ya está. Y dice, interpreta el sentido global del texto. En este caso, mira, 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 acá está cuento. Ya le han puesto ahí cuento, ya le agregaron cuento. Explicando el tema, el propósito y las acciones de personas y personajes. Así como las relaciones de texto-ilustración en textos que lee por sí mismo. Ya está. Y luego, y luego, realiza los siguientes cambios. Yo quiero que se den cuenta los cambios. Dime, ¿qué cambios hay? ¿Agregó o no agregó? Dime, ¿agregó o no agregó? ¿Qué agregó? Desempeño. ¿Le agregó? En la medida de sus posibilidades. Eso con apoyo. Muy bien, ¿ah? Ahora, así como precisamos, por ejemplo, en el área de comunicación en primaria, si te dice texto, ¿nosotros qué tenemos que precisar? Tenemos que precisar el tipo de texto. Ajá. En eso va a consistir también nuestra precisión. Ha precisado el tipo de texto y, en este caso, como ella tiene problemas de apropiación del sistema de lectura y escritura, ahí también lo modificó como cuento corto. ¿Ves? ¿Cuáles son las formas de modificar un desempeño? Agregando o incorporando, precisando y dime, acá que decía, mira, mira, vamos a comparar, dice, textos que lee por sí mismo. Dime, ¿cambió o no cambió acá? Uy, uy, me corrí. ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? Sí. Ah, escucho mi eco. Sí, maestro. Ya, sí, cambió, ya. Hasta acá escucho, cambió o no cambió. Uy. ¿Qué también dice, maestro? Ah, ¿qué dije? A ver, una preguntita, ¿sí? ¿Se puede omitir, también dice? Sí, se puede omitir. A eso quiero llegar, mira. Maestro, porque los desempeños también son muy largos algunos, ¿no? Claro, y eso es lo que ha pasado en Aprende en Casa. ¿Qué pasó en Aprende en Casa con los desempeños? De lo que son largos, los han vuelto cortos. Y los han vuelto, los han parafraseado para que sean más entendibles. ¿Para quién? Tenemos que hacerlos más entendibles para poder socializar nuestros instrumentos de evaluación. ¿Con quién? ¿Con quién se socializan? ¿Solamente con tu director y especialista quienes te sellan tu instrumento? No. Con los estudiantes. Con los estudiantes. Con los estudiantes. Y con los papitos, con los padres, familia. ¿Eso qué nos dice? La evaluación formativa, ¿sí o no? Ah, por eso los criterios ya no van a ser así, voy a avanzar. Ya no deben ser así. Acá, ¿qué te decía? ¿Cómo se debe precisar un desempeño? Y el desempeño acá era extenso. Y cuando tú lo aportabas, decía acá este documento de 2017, ejemplo de cómo no precisar un desempeño. Mira, te decía que estaba incorrecto. Y dice, ejemplo de precisión de desempeño. Ah, ya. Lo que dice texto, ahora lo cambió y le pone cuento. Nada más. Nada más. Pero dime, actualmente, ¿eso sería adecuado o no? A ver, dime, te escucho. ¿Van a entender todos los tecnicismos? Coherencia, cohesión, digresión. ¿Van a entender tus alumnos y los papitos? No. No. Tú le puedes cambiar digresión por esta frase. Se sale del tema o no tiene el tema claro. ¿Qué te parece? Mejor que digresión, ¿sí o no? Es que eso teníamos que hacer con los desempeños para frasearlos omitiendo, agregando, modificando para que sean más entendibles. Ese es el propósito de mi charla hoy día. ¿Ya? Mira, o sea, esto que aparecía como ejemplo de cómo no precisar un desempeño, esto ya no va. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar entonces? Este documento para los desempeños, este documentito del dos mil veintidós, ¿ya? Orientaciones y adaptaciones curriculares para el nivel primaria, para el nivel primaria, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos viendo lo siguiente, ¿qué te parece? Un ejemplito más, un ejemplito más, ¿ya? Para terminar esa parte de desempeños. A ver, dice acá, resuelve problemas de cantidad, estamos en el área de matemática. ¿Cómo se llamaba este enunciado extenso que describe la competencia? ¿Cómo se llamaba? Estándar. Del estándar. Muy bien, seleccionamos nuestro desempeño. Acá está el desempeño y vamos a compararlo. Ahora vamos a reducir un poco la vista porque sí permite comparar. Por fin, ahora sí podemos comparar gracias a la vista, pero vamos a aumentarlo un poco porque también no me ayuda mucho la vista. A ver, creo que como 85 está suficiente. Ya está, ahora sí. A ver, ¿qué cambios hay entre el desempeño y el desempeño adaptado? ¿Qué cambio hay? A ver, a ver, a ver. Ah, no hay cambio. Hasta igualito. Vamos. Uy. Está ahí, resaltado ya. Maestro del Facebook. Vamos, maestro del Facebook también. Maestra Maritza, maestra Lourdes, maestro Wilmer. vamos. Las acciones de separar, agregar y quitar. Muy bien, estas acciones. Entonces, como esto no estaba acá, o no, sí estaba. Ah, mira, algo le ha quitado. ¿Qué le ha quitado? La ha quitado comparar ¿y qué más? Comparar e igual igualar, igualar también. Dime, y acá decía al plantear y resolver problemas, y acá bajito ¿qué dice? Con apoyo. con apoyo, también agregado con apoyo. Ajá, entonces, ¿qué pasó? Como me dijo muy bien una maestra, acá aparece la omisión, omitir. Omitir. Bueno, si gusta, pero porque ya de ahí estoy haciéndolo. Ahí está Nancy, su audio, ya sabemos que vamos a hacer la cena. Muy bien. A ver, comparar e igualar cantidades fue omitido. También hemos omitido sustracción. A ver, sustracción, ¿dónde está sustracción, profesor? No la hemos visto por el audio. A ver, acá está, mira, ¿ves? Sustracción. A expresiones de sustracción y adición. No, acá solamente dice a expresiones de qué? De adición. O sea que sí, podemos omitir y también podemos incorporar o agregar. Uy, me emocioné. Ya está. ¿Quedó claro, maestros? Podemos utilizar estas estrategias ¿para qué? Para hacer mucho más claros nuestros desempeños y poder socializarlos con los estudiantes y con los padres de familia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, a ver, a ver, ¿qué me dicen? Está claro, maestro. Ya está claro, está claro. Entonces sí, mira, ya para redondear la idea, se incorpora, se omite o se modifica. ¿Ya? Yo les aconsejo leer este libro, está muy bueno, es muy didáctico, ¿ya? Y es del Ministerio de Educación. ¿Ya? Como se me librito, nuevamente hago la promoción, es orientaciones para realizar las aplicaciones curriculares en el nivel de educación primaria. Y si se fijan la fecha, en dos mil veintidós. ¿Sí? Profesor, un favor, ¿nos puede facilitar ese material si fuera tan amable? Ya, creo que está en mi canal, ¿ah? A ver, orientaciones curriculares, ya, adaptaciones curriculares, a ver si está. Creo que no está, maestra, pero si no es así, yo lo subo a mi canal. Ya sabe el nombre de mi canal, ¿no? Sí, no, creo que no está. Tengo otros documentos de los mil veintidós que he subido, orientaciones para directores, lineamientos y tutoría, no. Entonces, en mi canal lo voy a subir, ya maestrita, y voy a dar una breve explicación, ¿ya? Se suscriben a la maestra y ahí lo voy a poner, ¿ya? Creo que por eso también ha estado aumentando el número de suscriptores últimamente, ¿ya? Listo, muy bien, no me voy a olvidar de compartir ese documentito. Muy bien, continuamos ya porque nos va a ganar el tiempo. Muy bien, luego de que ya sabemos cómo precisar un desempeño y esto va en la unidad didáctica, vamos observando también que en nuestra unidad didáctica tenemos que colocar los enfoques transversales y las actitudes que demuestran. Después de eso, vamos observando que vamos a formular la situación significativa. y ya sabemos la situación significativa tiene dos partecitas. ¿Cuál es la primera parte de la situación? El... Contexto. Contexto. Bien, ya no demora mucho tiempo. Y la segunda parte que por lo general se puede formular con pregunta o consigna es el... Reto. Reto. Bien, wow, ya, hemos avanzado, hemos avanzado. Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a formular nuestros desempeños y los desempeños obedecen la respuesta a esta pregunta. ¿Qué esperamos que los estudiantes demuestren? Y las evidencias se refieren a esta pregunta. ¿A través de qué producto o trabajo evidenciaré su desempeño? Ah, ya saben, la evidencia puede ser producto, producciones o actuaciones. Muy bien. Acá está. Muy bien. ¿Qué problema vemos acá? ¿Qué pasa con los desempeños? ¿Son extensos o no? Escucho. Son extensos, ¿no? Pero el problema no está en que están extensos o no. Si el desempeño se deja entender o es entendible por los estudiantes y por los padres de familia, no hay problema. Pero si tus desempeños, en este caso, que van a servir como criterios de evaluación, no son entendibles, tendrías un problema porque no vas a poder socializar efectivamente tus instrumentos con tus estudiantes ni con tu padre y familia. Entonces, ¿qué tipo de evaluación? Sí, escucho, escucho, escucho. Te escucho. Te escucho. A ver. Tengo duda ahí de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación yo los formulo a partir de mi desempeño o del estándar de aprendizaje. Ah, muy bien. Nuevamente, nuevamente, voy a proponer esto. Mira, ¿qué nos dice acá? ¿Por qué los criterios de evaluación se construyen a partir de los estándares y desempeños? Nos dice acá que pueden ser de ambos, ¿sí o no? Pueden ser del estándar o puede ser también del desempeño. No lo digo yo, lo dice la 094 que es la evaluación por competencias. Pero maestra, date cuenta acá, dime, ¿cuál es más versátil? ¿Cuál es el que vamos a parafrasear? ¿Cuál es el que vamos a utilizar? ¿Desempeño o estándar? Mira, ahí aparece. El desempeño. Desempeño. En segundo lugar, dime, los criterios de evaluación que estaban en Aprende en Casa. Sí, porque lo que estoy proyectando es Aprende en Casa. Dime, ¿se asemejan más a un estándar o un desempeño? Desempeño. Desempeño. Ahora sí, ¿ven? Entonces, a sus especialistas, a su director, por favor, le muestran, o bueno, le dicen que revisen Aprende en Casa, ¿ya? O si no, vamos viendo lo siguiente, que también deberían revisar este documento que se llama Preguntas Frecuentes de Evaluación Formativa. Sí, maestra, esto sí está en mi canal, por si acaso, eso de Evaluación Formativa, criterios, vamos a ponerlo acá, es un videíto de tres minutos, nada más. Lo de criterios de evaluación también está en el canal, criterios de evaluación y ahí lo puedes ver, maestra, ¿ya? Me puedes solicitar también el videíto, te mando el enlace por WhatsApp, ¿ya? Ahí está, video de seis minutos sobre cómo debe ser un criterio de evaluación, ¿ya? Ahí está, ahí está y te pongo la fuente y maestra, ¿tú quieres descargar el PDF, ¿sí o no? ¿Sí, maestra? ¿Aló? Sí, maestro. Ya sabes, lo vas a descargar en la descripción del video o en los comentarios, ¿ves? Ahí está el documentito listo para que lo puedas descargar, ¿ya? Ya está, no me tengo que subir el otro que me han pedido, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos concluyendo, sí, los desempeños nos van a servir como criterios de evaluación. Ah, los maestros me preguntan ¿cuál es mi canal de YouTube? Es mi nombre, para que seamos más fácil y yo me llamo Giancarlo García, ahí está, ¿eh? Muy bien, a ver, vamos avanzando, Mioja Sutija, Giancarlo García, Giancarlo García, creo que sí, sí me acuerdo todavía. Muy bien, ahora sí, evidencia de aprendizaje, ¿ya? Y en la evidencia de aprendizaje, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué tenemos que poner? A ver. El producto. El producto, producción, muy bien. En este caso, en este caso, si tenemos participación oral, ¿es producción o actuación? Escucho. Actuación. Actuación, muy bien. Y si acá dice, carteles y rótulos, ¿qué es? ¿Producción o actuación? Producto. Producto o producción. Recuerden, no hay ningún problema, son sinónimos. Producción es sinónimo de producto, ¿ya? No se hagan problema. Y entonces, ahí podemos utilizar como instrumento de evaluación nuestra infaltable lista de cotejo que ya tenemos en el canal de YouTube y también lo pueden descargar, ¿ah? Están las competencias para todas, para todas las competencias que están, ¿ya? Ya saben, ya saben. Por eso es importante que compartan el video para que llegue a más maestros y así tengan más tiempo para enseñar mejor que para hacer tanto papeleo. Muy bien. Acá también te ponen un ejemplito de rúbrica y acá están los desempeños precisados para una lista de cotejo. Esto sí lo pienso hacer, pero me va a demandar más tiempo. Pronto, pronto, pronto voy a hacer lista de cotejo exactamente para primaria y creo que en algún momento de este año, no sé qué mes, haré rúbricas para primaria. O sea, todas las rúbricas para todas las competencias de primaria. Va a ser un trabajazo, pero sí. Lo pienso hacer, ¿ya? Muy bien. Finalmente viene la secuencia de sesiones, maestros. La secuencia de sesiones ¿de qué? De una unidad didáctica, ¿ya? De una unidad didáctica. Muy bien. Ahí está. Ahí están las sesiones. Y dime, ¿qué tenemos que poner en la parte inferior? ¿Qué tenemos que poner en la parte inferior? Una pequeña descripción de la sesión, ¿ya? Así está en este modelito de unidad. Muy bien. Finalmente, ya vamos concluyendo con los materiales y recursos y ya luego viene la sesión de aprendizaje. ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Vamos, maestro. Ya sé que son dos horitas. A veces nos cansamos dos horas, pero ya. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, maestro. Ya. Vamos con una unidad. Ya vamos con una unidad. A ver, vamos a ver. Unidad de aprendizaje. Me voy acá. Acá está primaria todo. Acá está material por ciclo. Vamos a trabajar con cuarto ciclo. Vamos a trabajar con... A ver, este de junio. A ver. Ya está. Vamos a trabajar ¿con qué? Vamos a trabajar con una experiencia. Acá dice una experiencia. ¡Ah, no! Puedo utilizar la experiencia que ha salido última, pues, y que estaba en Internet. Ya está, ya está. A ver, vamos. La EDA 6. ¿Qué les parece? Para tercer y cuarto. Ahí está. Me había olvidado que tenía la EDA 6. Y a ver. Vamos a ver. Vamos a comparar lo que aparece en Internet como experiencia de aprendizaje y lo vamos a comparar con la unidad. ¿Ya? ¿Qué les parece? Dice acá. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. ¿Ya? Es la EDA... ¿Uy, dice acá? El experiencia de aprendizaje número 6. ¿Ya? Número 6. Datos generales, componentes, situación significativa. Y en la situación significativa están los dos componentes. Está el contexto y está el reto. Hasta ahí, maestros. ¿Se parece o no se parece una unidad con una experiencia de aprendizaje? ¿Se parece o no se parece? ¿Qué me dice? Sí. Se parece. Ya está. Luego, esto que está acá, esto que está acá en tablas, ¿qué son? Los que son en tablas, porque siempre le dije que son tablas, ¿qué son? Los... Propósitos. 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 Y los propósitos que tienen, las competencias y también y también los enfoques transversales. Acá también la han incluido el producto. Una pregunta. Escucha, escucho, escucho. Escucho, maestra, escucho. En una planificación de la unidad de aprendizaje, los enfoques, ¿cuántos enfoques transversales se debe tomar? Muy bien, maestra. Esa es buena pregunta. Puedes trabajar entre uno o a tres enfoques transversales. Pero el criterio, el criterio, la decisión lo vas a tomar en función ¿a qué? A la complejidad de tu unidad y también a la duración. ¿Por qué? Yo también puedo poner los siete. Sí, puedo poner los siete, los siete enfoques transversales. Pero dime, ¿sería adecuado? ¿Podría trabajar en tres o cuatro semanas todos los enfoques transversales? No. No, no. Entonces, por eso que... Trabajar dos. Ahí está. Entre uno o tres. Ya, es lo más normal. Entre uno o tres. Yo creo que lo más común es dos, ¿no? Pero acá vemos que en este ejemplito ha puesto uno solo. Uno solo, ¿ya? Muy bien. Y uno solo está dentro del rango, ¿no? Entre uno y tres. Luego aparece el producto de la experiencia. Ahí está el producto de la experiencia. Dime, y la unidad ¿también tiene producto o no? Porque vamos a comparar la experiencia con unidad. ¿Tiene producto o no tiene producto? ¿Tiene? Sí, tiene, maestro. Sí. Sí, tiene. Sí, tiene. Muy bien, muy bien. Hasta ahí, igualito. Después dice matriz de evaluación. Uy, uy, uy. Creo que acá está la parte más importante, la matriz de evaluación. Está el área, la competencia, los criterios de evaluación, la actividad, la producción o actuación, y finalmente el instrumento de evaluación. De lo que estamos viendo, ¿dónde están las sesiones? Porque nosotros trabajamos con sesiones, ¿ah? ¿Dónde estarían las sesiones? ¿No hay sesiones? Yo si veo sesiones, solamente veo que acá se ha confundido el término. En vez de actividad, nosotros debemos desarrollar, ¿qué debemos desarrollar? ¿Cuál es el documento curricular? Se llama sesión de aprendizaje. Sesiones de aprendizaje. Sesión de aprendizaje, ¿ya? Ahora otro detalle. Dime, ¿estos criterios de evaluación son cortos o son extensos? Mira, Losa, ¿estos criterios de evaluación son cortos o son extensos? Muy bien. Sí, la información es interesante. Recuerden, hay información que sí es gratuita porque siempre es bueno compartir con todos, pero también hay una información que sí es ya de circulación pagada, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos maestro, sigamos. Ya nos falta poco, nos faltan ocho minutitos nomás. Muy bien. Acá está la matriz de evaluación para la actividad 2. es que recuerda, cuando trabajábamos con experiencias de aprendizaje, la mayoría entendía que la experiencia tenía actividades, pero ahora, con este documento del 2022, de preguntas frecuentes de planificación curricular, nos hemos dado cuenta de qué? Nos hemos dado cuenta que las experiencias adoptan forma de qué? De unidad o de proyecto y los documentos curriculares que tenemos que entregar deben ser unidades o proyectos. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, nos vamos con qué? Con la sesión de aprendizaje, ¿ya? Nuevamente. Escucha, por favor. Sí, escucho, maestra. De las actividades, ¿qué dijo? No lo entiendo. ¿Por qué usted pone actividades? De las actividades, maestro. No, es que este no es mío. Estoy diciendo que me lo bajé de internet. Ya en internet circula la experiencia 6. O sea, la UF, me han volado. En secundaria estamos en las 5 y ahora acá he visto que han compartido las 6. O sea, es la que toca. ¿Puede compartir la unidad 6 ahí un poquito para poder observarlo, profesor? ¿Cómo? Sí, ¿cómo lo comparto? A ver, a ver, ¿dónde? No, o sea, no se ve completo. ¿No se ve completo? A ver, a ver, yo estoy viendo acá el Facebook. Sí, se ve. ¿Qué parte no se observa? O sea, Esta competencia es un poquito más arribita, súbela. Ah, fácil. Si no, le reduzco el tamaño. Ahí está bien. Ahí está bien. Gracias. Pero al reducir el tamaño, sí, pero y los que están sin celular no van a poder ver. Sí, también estoy con celular y lo observo. ¿Así se ve? Ah, ya, ya, entonces mejor lo voy a cuadrar, ¿ya? Ahí está. Ahí está cuadrado. Ahora está mejor. Ahora. Gracias. Muy bien. Maestros, esto está bien. Muy bien. Cuidado con la criatura, ya vamos a leer en una. Muy bien. Ya está. Recuerden que nosotros tomamos los documentos que hay en internet y también los comentamos. Tomamos la información que nos provee el Ministerio de Educación con sus documentos y también los comentamos. La maestra me pregunta nuevamente qué diferencia hay entre actividad y sesión y esto ya lo habíamos dicho. Lo habíamos mencionado nosotros que acá cuando habíamos dicho la diferencia entre sesión y unidad nos habíamos dado cuenta y lo siguiente nos habíamos dado cuenta que la sesión contiene un conjunto de actividades. Entonces cuando nosotros teníamos esto vamos a vamos a volver a proyectar creo y con eso terminamos ya porque no va a alcanzar el tiempo para las sesiones. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está. Y es la 51 si no me equivoco. No. A ver. Muy bien. La maestra que me preguntó me preguntó por acá está. ya está. A ver, a ver, a ver. Es cuando ya cierro los documentos porque ya había explicado eso. Por eso cierro los documentos. Ya. Ahí está. Maestra, tú que me preguntaste ¿Quién es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? A ver. Silvia, maestra. Maestra Julia, escúchame. Nosotros en el 2020 y 2021 no teníamos muy claro el panorama porque el ministerio no emitía un documento normativo. ¿Ya? Maestra Julia. Ahora, ¿qué nos hemos dado cuenta? que cuando nosotros trabajábamos hasta el 2019 con el CENEP era plan anual, unidad didáctica, nuestros tipos de unidad didáctica y final de sesión que son documentos de planificación curricular. Ya, ese por un lado. Por otro lado, cuando hemos trabajado hemos trabajado este planificador anual cuando surgió Aprende en Casa para el 2020 y para el 2021 en este planificador anual nos hemos dado cuenta que había experiencias y estas experiencias ¿qué contenían? Actividades. ¿Sí, maestra Julia? Hasta ahí es lo que hemos trabajado. Así hemos trabajado dos años. ¿Sí, maestra Julia? Sí. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya. Ahora, yo estoy contrastando esto con un documento del 2022. Este documento se llama Preguntas Frecuentes de Planificación Curricular. ¿Y qué nos dice? que las experiencias de aprendizaje pueden ser unidades o proyectos. Entonces, maestra, ¿cuál es el documento curricular que tienes que entregarle a tus directores, a tus especialistas? ¿Experiencia o unidad y proyecto? Unidad y proyecto. ¿Por qué? Unidad y proyecto. Claro, como hemos analizado acá, cabe mencionar que la experiencia de aprendizaje es una denominación genérica que puede tomar la forma forma de una unidad o proyecto. Entonces, está claro. Pero, ¿sabes lo que me molesta, maestra? Que este documento que por fin aclara el panorama lo sacaron en mayo del 2022. O sea, hace unos tres meses. Sí. Como que muy tarde, ¿no? Porque si hubiesen sacado esto antes hubiésemos programado unidades en nuestro plan anual. y no como muchos maestros han hecho y siguen haciendo porque ya comenzaron con experiencias y van a terminar con experiencias. ¿Sí, maestra? La experiencia es el alma, son los componentes, pero el documento formal que tienes que entregar a tu director, especialista, su unidad y proyecto. De igual manera, tu sesión de aprendizaje es lo que tú tienes que entregar y tu sesión de aprendizaje va a incluir una serie de actividades. Ahora sí, ¿quedó clarito? ¿Sí, maestros? Sí, maestros. ¡Listo! Muy bien, dos horas de explicación, a dos horas de explicación y recuerden, voy a volver a hacer el cherry final, ¿ya? Primero, si ven documentos y quieren adquirirlos de forma gratuita, acá tengo el canal de YouTube, ¿ya? El canal de YouTube tiene mi nombre, mi nombre es Giancarlo García, ¿ya? Ahí yo siempre comparto materiales, ahí están los materiales, ahí pueden verlos, ahí están, y pueden descargarlos en los comentarios o en la descripción. Segundo, nosotros hemos ofertado un curso, un curso no, una clase de dos horas, esta es la clase de dos horas, donde vas a tener acceso a documentos, ¿qué documentos? Exámenes de diagnóstico, de repente algunos los tienen por WhatsApp, no hay ningún problema, se les felicita, y aparte también vamos a ofertar los libros de primaria de distintas editoriales reconocidas, están para todos los grados y todas las áreas, ¿ya? Hasta computación hemos conseguido, ¿ves? Desde... Está en su canal, profesor. No, estos son documentos a los que se han inscrito, a esos es distinto, es inscrito, ¿ya? Entonces, cualquier contacto sobre cómo conseguirlos, y también acá está planes, unidades y sesiones, están todos los documentos anteriores, esta unidad de sesiones anteriores, ¿ya? Por ejemplo, acá, un ejemplito, acá tenemos una sesión de aprendizaje sobre indagamos cómo la ciencia y la tecnología nos ayuda a prevenir enfermedades. Ahí está, ¿ves? Ahí están sus propósitos de aprendizaje, ahí están los momentos, ahí está un desarrollo de sesión, ya me he dado cuenta que por extenderme sobre los desempeños, faltó tiempito para la sesión, ¿sí? Pero recuerden que los inscritos tienen acceso a todos estos materiales, ¿y cómo me contactan? Porque hay muchos maestros que están por el Facebook, hay muchos maestros que recién están viendo también por YouTube, mi número de contacto es este, con este capacito, ¿ya? Por WhatsApp, más que todos maestros, ¿ya? Porque después voy a apagar el celular por WhatsApp, mensajitos, nada más, mensajitos, ¿ya? 98, 95, 22, 705. Ahí está también, esto está en los materiales que comparto, está el número de WhatsApp, ¿ya? Listo maestros, dos horas de explicación, wow, qué cansado ha sido, ¿ya? Listo, pero también yo agradezco mucho su participación, sus preguntas, porque así uno va aclarando más y va dando mucha más información. Esto ha sido todo maestros y recuerden a los inscritos, recuerden, recuerden, ahorita voy a pasarles la grabación y los maestros inscritos ya tenían, ya tenían, a ver, vamos a ver acá, acá está, en el taller de primaria voy a compartir los materiales, ya compartir materiales, acá está, ahí está. Maestro, muchas gracias. Muy bien, ahora sí, nos vemos, nos vemos, chau, chau, cuídense. Buenas noches, buenas noches. ¿Cuándo vamos a continuar con la sesión? Es una clase única, es una clase única, porque más que todo era para ofertar los materiales. Interesante, maestro. pero esta grabación va a estar en su canal de YouTube, Claro, claro, como siempre, todo va para el canal de YouTube, ya quiero llegar a diez mil suscriptores. Muy bien, ahora sí. No, vámonos, vamos, chau, chau, cuídense, hasta pronto. Gracias, maestro, bendiciones. Bendiciones igualmente, que tengan un bonito sábado.